Buenas tardes, buenas noches. La Sociedad de Imágenes de la Sociedad Interamericana de Cardiología se siente muy honrada de iniciar esta serie de webinars para la actualización de todos nuestros médicos. Y hoy tendremos un webinar sobre ecocardiografía fetal del diagnóstico al tratamiento. Para esto fueron invitados representantes, especialistas, representantes de varios países de América Latina. Y tengo seguridad que será un webinar extremadamente importante y aprenderemos bastante en esta nuestra reunión. Bueno, quería inicialmente agradecer en nombre del doctor Ricardo Pignatelli, nuestro presidente de la CICIAC, y de la doctora Clara Vázquez Antona, que es coordinadora del capítulo de cardiopediatría de la CICIAC. Yo soy Iván Romero Rivera, también ayudo en esa coordinación. Bueno, para comenzar entonces voy a llamar a nuestras dos moderadoras, que son la doctora Fabiola Pérez Juárez, cardióloga pediatra de México, que es coordinadora de cardiología pediátrica del Centro Pediátrico del Corazón de ABC Cardias, profesora de ecopediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, Fabiola Taita. Y también quería entonces llamar a la doctora Yanet Oribia Costa, que es médico especialista en cardiología pediátrica intervencionista en la República Dominicana y trabaja en recuperación cardiovascular pediátrica, es ecocardiografista de niños y fetal. Yo las voy a dejar a ellas para que hagan la presentación de nuestros palestrantes. Yanet, ¿quieres comenzar? ¿Quieres comenzar? Ahí está bien. ¿Sí me escuchan? Sí, ya le escuchamos. Gracias por su invitación. Saludos desde República Dominicana. Nosotros tenemos participantes de medicina materno-fetal y tenemos muchos cardiólogos pediatras. Damos las gracias a CCAD y sobre todo al comité organizador. Tendremos a continuación en este webinar de ecocardiografía del diagnóstico al tratamiento como invitados cinco brillantes ponentes como son la doctora Lisbeth Camargo de México, el doctor Alfonso Martínez de México, la doctora Fernanda Biancolini de Argentina, Esteban Vázquez de Argentina y la doctora Simone Pedra desde Brasil. Damos inicio a nuestro webinar con la doctora Lisbeth Camargo de México, especialista en medicina materno-fetal, adscrita al Departamento de Medicina Translacional y trabaja en el Instituto Nacional de Perinatología. Ella expondrá el diagnóstico temprano de defectos cardíacos congénitos. Recordemos a nuestros ponentes que tienen 20 minutos disponibles. Así que adelante, doctora. Muchas gracias. ¿Puedo ya compartir la pantalla? Sí, cómo no. Muy bien. Entonces, iniciamos nuestro webinar con la plática del diagnóstico temprano de defectos cardíacos congénitos. Los defectos cardíacos congénitos, a ver, permítame. Los defectos cardíacos congénitos son de las entidades clínicas más importantes en los fetos y en los recién nacidos. Eso es debido a su alta incidencia, morbilidad y mortalidad. Son el defecto congénito severo más común al nacimiento. La incidencia está alrededor del 1% y debemos considerar que en fetos esto puede ser hasta 5 veces más alto si consideramos las pérdidas que ocurren durante la gestación. La morbilidad, por supuesto, está relacionada con la enfermedad en sí y con patologías que pueda tener asociadas, como cromosomopatías, por ejemplo, o incluso con el manejo. Muchos de estos defectos congénitos requieren largas estancias hospitalarias y tratamientos quirúrgicos con cirugías complejas. En cuanto a la mortalidad, ellos están relacionados con aproximadamente el 20% de las muertes natales y del 40 al 50% de las muertes infantiles que son atribuibles a defectos congénitos. El ultrasonido es la herramienta de elección a la hora que queremos hacer el diagnóstico prenatal. De todas las herramientas que tenemos para poder obtener imágenes del corazón, es la que es mucho más accesible. Además, en los últimos años ha tenido una mejora tecnológica extraordinaria, lo cual hace en la actualidad factible realizar el diagnóstico prenatal de casi todos los defectos congénitos. Y esto nos ayuda a los médicos a determinar qué atención requiere este bebé y en algunos casos nos permite disminuir este amor de inmortalidad. Lo malo es que es el diagnóstico que con más frecuencia se nos pasa por alto en la ecografía fetal. De hecho, solo el 50%, aproximadamente la mitad de los bebés que son cometidos a cirugía durante el primer año de vida tuvieron un diagnóstico prenatal. Las tasas de detección son muy variables, se reportan tasas tan bajas como el 5% y tan buenas como el 90%. Incluso hay unos reportes recientes de centros de casi el 100%, pero estas tasas buenas ocurren en centros especializados con personal especializado. Esto pone en evidencia la gran dependencia que tiene del operador y de programas adecuados de capacitación esta herramienta diagnóstica. Cuando hablamos de diagnóstico prenatal de defectos congénitos, tenemos que diferenciar dos tipos de estudio. Uno es el tamizaje cardíaco de los defectos congénitos y el otro es el diagnóstico especializado con ecocardiograma fetal. ¿Cuál es la diferencia? El tamizaje lo vamos a ofrecer a población general. Esto es porque el 90% de los fetos con defecto cardíaco no presenta ningún factor de riesgo. Entonces, el tamizaje debe ser para población general. ¿Quién lo debe realizar? Todos los médicos que tenemos la responsabilidad de realizar los estudios de rutina, los estudios ultrasonográficos de rutina durante el embarazo. Y lo que vamos a buscar es poder diferenciar entre una imagen con un corazón normal y anormal. O sea, el objetivo es poder detectar qué feto, según esa imagen que estamos viendo en el ultrasonido, es más probable que tenga un defecto concreto. Entonces, luego viene el otro tipo de estudio, que es el ecocardiograma fetal avanzado. ¿A quiénes se les va a ofrecer este estudio? A todos los que tienen un riesgo elevado de tener defectos cardíacos congénitos, bien sea porque tienen un tamizaje positivo o porque tienen factores de riesgo. Fetos que tienen cromosomopatías, historia familiar de defectos cardíacos congénitos, gemelos monocoriales o mamás con enfermedades como diabetes, por ejemplo, o antecedentes de reproducción asistida. ¿Este quién lo va a hacer? Aquí ya son médicos especializados que son capaces de integrar y poder definir un diagnóstico preciso y poder establecer el manejo que requiere este bebé. Ok, ¿cómo hacemos la parte del tamizaje? El tamizaje de las cardiopatías está muy bien establecido y se ha trabajado desde hace muchos años. Hay muchos protocolos, pero uno de los más aceptados y difundidos es el de la ISUOG. Este ha tenido su evolución. En el año 2006 salieron las primeras guías para la revisión del corazón que hablaba de una exploración básica que solo contemplaba el corte de cuatro cámaras y una exploración básica extendida donde ya se recomendaba hacer tractos de salida. Esto cambió en el 2013 y ahora se recomienda hacer cortes de abdomen superior, intracardíacos y de mediastino superior. Las consideraciones generales han permanecido igual en cualquiera de estos dos protocolos y es la edad recomendada entre 18 y 22 semanas, que se usen ultrasonidos de alta frecuencia, que se usen imágenes con alto contraste, de alta resolución, con una zona focal única y que el campo de la imagen sea lo más cerrado posible. De tal manera que se utilice también el zoom y que la imagen ocupe por lo menos un tercio de la pantalla y que el equipo cuente con CineLoot para poder hacer evaluación de estructuras en tiempo real. La técnica ultrasonográfica, una de las que se recomienda son los cortes de Yagel, los cinco cortes, que eso se hace a través de una técnica de barrido. Son unos cortes prácticamente paralelos unos a otros, comenzando desde la porción superior del abdomen hasta llegar a mediastino superior. Se hace un corte del abdomen de cuatro cámaras, tracto de salida del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho y el corte de tres bases y tres vasos tráquea. Se puede hacer también la técnica de rotación, sobre todo cuando tenemos el tabique interventricular transverso. El primer corte que se recomienda es el del abdomen superior, es un corte axial del abdomen superior. Este es para evaluar lateralidad y situs, pero debemos tener en cuenta que antes de hacer este corte es imposible evaluar la lateralidad y el situs si no hemos hecho un rastreo en el abdomen materno para determinar dónde está el bolo cefálico y el dorso del bebé. De tal manera de identificar cuál lado en el bebé es el izquierdo, es el lado superior o el lado inferior, y entonces poder hacer esta evaluación de lateralidad y situs. En el corte vamos a ver el estómago, vamos a ver la aorta con una estructura redonda pulsátil que está hacia la izquierda de la columna y la vena cava interior adelante y a la derecha del abdomen. Y cuando ascendemos de este corte del abdomen superior, entonces debemos ver que del mismo lado izquierdo donde está el estómago, ya confirmando que este sea el lado izquierdo, debe estar el corazón y la punta del corazón. Una vez que llegamos entonces al corte de cuatro cámaras, ahí vamos a evaluar el tamaño y la posición cardíaca. En cuanto al tamaño, se puede evaluar calculando el área cardiotoráxica. Cuando evaluamos área, decimos que el corazón ocupa aproximadamente un tercio, ¿ok? Si nosotros estamos viendo acá el tórax, decimos pues este corazón puede caber acá tres veces, ¿ok? Puedo colocar tres corazones de esto en este espacio que tengo aquí, este círculo del tórax o área toráxica. O puedo calcular el índice cardiotoráxico. Ahí es el tamaño en centímetros o milímetros, perdón, que tiene la circunferencia del corazón con respecto a la del tórax. Y ahí sí, si yo extiendo esta línea y la sobrepongo sobre la del tórax, la relación es aproximadamente .55, es más o menos la mitad, va de .5 a .6. Y el otro es el ángulo, ¿sí? Por lo general lo que vamos a ver es que el corazón está en el ángulo anterior izquierdo. No hacemos una medición del ángulo de rutina, pero si vemos que nos llama la atención como que está fuera de estos 45 más menos 20, se hace la medición tomando como referencia una línea que pasa en la parte posterior por la columna vertebral y en la parte anterior por el esternón. Y otra línea que va a pasar por la cruz del corazón y a lo largo del tabuque. Y así calculamos el ángulo y la medición es la que les dije anteriormente, 45 más menos 20 en el segundo trimestre. En el primer trimestre, al principio, el ángulo es un poco menor, está como en unos 39 grados, a las 12 semanas llega como unos 50 y ya para las 13, 14, está en los 45 grados y así debe permanecer durante todo el embarazo. El primer corte que evaluamos, decíamos, es el de cuatro cámaras. Es bueno tenerlo sistematizado. Una recomendación es el primero aurículas, ventrículos y después conexiones auriculo-ventriculares. Esto después que ya evaluamos tamaño y posición del eje. ¿Qué vamos a ver en las aurículas? Que sean aproximadamente del mismo tamaño, que el foramen oval tenga el flap abriendo libremente hacia la aurícula izquierda, que tenga el septum primum presente y que se esté llegando por visualizar por lo menos la llegada de una de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Luego, vamos a evaluar los ventrículos, también debe ser aproximadamente del mismo tamaño, no debemos ver hipertrofia de la pared. El tabique debe verse íntegro y es normal poder ver un halo como de derrame pericárdico, pero que no debe sobrepasar un halo de líquido pericárdico, que no debe pasar el nivel de las válvulas auriculo-ventriculares. Cuando evaluamos las conexiones auriculo-ventriculares, ahí debemos tener en cuenta que la cruz del corazón se vea íntegra, que las dos válvulas se estén abriendo libremente, que ninguna de las válvulas se vea hiperecogénica y tener en cuenta que la válvula septal de la válvula tricúspide se inserta más cerca del ápice. Al evaluar el corazón, lo recomendable es que nunca lo hagamos en cero grados con respecto al eje de insonación. Lo ideal es hacerlo apical, pero como en unos 45 grados sería el apical, también lo podemos hacer en basal. Y cuando tenemos dudas sobre la integridad del tabique, es ideal poder verlo en 90 grados con respecto a este eje de insonación. El siguiente corte, cuando vamos ascendiendo, es del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos que ver que la aorta esté emergiendo del ventrículo morfológicamente izquierdo, que haya continuidad entre el tabique interventricular y la pared anterior de la aorta y poder ver la válvula aórtica moviéndose libremente y sin irnos a bien. Luego, cuando evaluamos el tracto de salida del ventrículo derecho, debemos ver que la arteria pulmonar se esté originando del ventrículo morfológicamente derecho, que la válvula pulmonar se mueva libremente también sin endosamientos, ver las ramificaciones laterales inmediatamente luego de la emergencia de la arteria pulmonar principal y la rama izquierda continuándose con el ducto arterioso. Y ya luego, en el estino superior, podemos hacer el corte de tres vasos y tres vasos tráquea. En el de tres vasos, vemos entonces la relación que deben tener en cuanto a tamaño y posición la arteria pulmonar, la aorta y la vena cava superior. Y en tres vasos tráquea, vamos a ver la UV que forma el ducto arterioso con la porción transversa del arco aórtico y por fuera la vena cava superior y la tráquea. Y debemos ver o poner cuidado en la relación que tienen entre ellas. Otra recomendación es a todos estos cortes, aplicarle doble color para poder evaluar la dirección del flujo sanguíneo. Una vez que hacemos el tamizaje, estos cinco cortes de Yagel para el tamizaje de cardiopatías del segundo trimestre, si la paciente es normal, pues ya no se le da seguimiento, pero en los pacientes que tienen un hallazgo anormal, entonces corresponde continuar con el ecocardiograma fetal avanzado. Este es el que les es la que debe hacer el especialista. Aquí va a ser más corte o cortes un poquito, que necesitan un poquito más de práctica. El bicabal, los arcos aórticos y buctal, los ejes cortos, puede hacer algunas mediciones de la motometría del corazón y de los tractos de salida. Y también puede hacerse una evaluación funcional en la que se puede utilizar el modo M, el doble pulsado, el doble poder, el tissue doble y herramientas como el stick o el speaker tracking. En fin, con todo esto, ya el especialista podrá hacer un diagnóstico mucho más específico de cuál es el defecto cardíaco o descartarlo, si no se confirma este. Pero en fin, se podrá establecer el plan más adecuado para beneficiar entonces a este defecto. A la par que se iba desarrollando y se iba estableciendo estos protocolos de tamizaje y protocolos de diagnóstico, también había un protocolo que iba avanzando a grandes pasos en medicina fetal, que era el protocolo de cromosomopatías del primer trimestre. Y un hallazgo que fue paralelo a esto es que muchos de estos marcadores también eran marcadores subrogados de defectos cardíacos, como por ejemplo una traslucencia nucal aumentada, mayor de la percentila 95 o 99, un flujo tricuspidio anormal con deslucitación tricuspidia, o un ducto venoso anormal con onda A ausente o reversa. Entonces, comenzó a hacerse este abordaje de los defectos cardíacos congénitos, empezó a migrar al primer trimestre. Esto es porque, bueno, el corazón ya está formado, con los equipos que tenemos ahorita es posible visualizar el corazón desde el primer trimestre. Ya tenemos estos marcadores subrogados que también nos identifican factor con fetos de riesgo. Entonces, pues si ya tenemos el equipo, tenemos ahí el corazón, pues era muy tentador, o era obvio que tenía que darse ese paso de comenzar a visualizar el corazón en el primer trimestre, más teniendo en cuenta los beneficios potenciales de tener un diagnóstico mucho más temprano. En cuanto a los protocolos, no hay nada definido en la actualidad. No hay un protocolo que sea prácticamente universalmente aceptado como el del segundo trimestre. Aquí hay varios tipos de abordaje. Hay escuelas o grupos donde hacen estos marcadores subrogados, y solo los fetos que salen de riesgo por los marcadores subrogados, como la traslucencia, adicto o flujo, o por factores de riesgo, se les intenta hacer entonces estos cortes o esta visualización directa del corazón temprana. Y cuando digo temprana, tampoco hay nada establecida. Hay algunos cuando hablan de que van a hacer una evaluación temprana, se están refiriendo a hacerla a las 15, 16 semanas, mientras que otros lo hacen en ese mismo estudio, en ese mismo lapso, el estudio de primer trimestre, entre las 11 y las 13 semanas. En cuanto a los cortes que deben realizarse, tampoco hay un consenso. La mayor parte de los grupos hacen todos los cortes del camisaje del segundo trimestre, como los están viendo aquí. Aquí tenemos cuatro cámaras con tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos cuatro cámaras y tractos de salida. Se veía el cruce de vasos, esta salida de aorta, y luego aquí vemos el cruce de vasos con salida pulmonar dando sus ramas. Y en mediastino superior, aquí tenemos el corte de tres vasos tráquea. Otros grupos, por el contrario, dicen que tienen muy buenas tasas de detección, haciendo solo dos cortes, el de cuatro cámaras y el de tres vasos tráquea. En cuanto a la exploración, si la exploración es vía transvaginal o transabdominal, va a depender mucho también de la edad gestacional y la posición en la que esté el bebé. Obviamente, las mejores tasas de detección van a ser más tardío, estemos en este periodo del primer trimestre. Y pues hasta ahora lo que se ha reportado es que en manos expertas y en población de alto riesgo, se pueden alcanzar tasas de detección que andan alrededor del 80% o incluso más. Esto es un poco lo que le hablaba de si hacemos la exploración por vía transabdominal o vaginal. Aquí el área verde es la necesidad de hacer la exploración combinada, haciendo el abordaje por vía vaginal y por abdomen. Y ven como a medida que avanzamos en el primer trimestre, el ultrasonido transabdominal, que es el azul, se puede hacer en la mayoría de los casos con bastante éxito en la exploración de los cortes. Y lo otro que dicen es que tomemos en cuenta, según el tamaño que tenga el útero, la pared abdominal, dónde está acomodado el bebé, si el bebé está ubicado hacia la parte baja del útero o si está hacia arriba, de dónde está más cerca. Si está más cerca del transductor por vía transvaginal o por vía transabdominal y en base a eso decidir. Estas son las tasas de éxito para la visualización del cuatro cámaras, del eje cardíaco, vena cava inferior y venas pulmonares. Si ven aquí, es una constante que a medida que avanzamos en el primer trimestre, aumentan las tasas de éxito para la visualización de las estructuras. En verdad, cuatro cámaras y ejes cardíacos en todo el primer trimestre, a partir de las 11 semanas, es bastante bueno. Para vena cava inferior y venas pulmonares, no tanto. Vena cava inferior mejora mucho si nos ayudamos con el Doppler y las venas pulmonares antes de las 13 semanas son muy difíciles de visualizar. Las mejores tasas de éxito son a partir de las 13 semanas de gestación. Aquí está de forma gráfica las columnas azules, es la tasa de éxito para la visualización de la vena cava inferior. La que está con líneas es ayudada con Doppler. La que está en el color sólido es con 2D. Entonces, si ven al principio del embarazo, el ayudarse del color permite tener mejores tasas de éxito para la visualización de la vena cava inferior, pero al final del primer trimestre ya prácticamente es igual si usas el color o no. Y para venas pulmonares, sí. La visualización en prácticamente todo el primer trimestre no es buena y comienza a mejorar y no llega al 50% en la semana 13. A partir de la semana 14, 15, las tasas de éxito son mucho mejores. Para los otros tractos de salida, esto es para ambos tractos de salida, para ver el cruce, el arco aórtico y el arco ductal. Les decía, es una constante. Las mejores tasas de éxito se obtienen a medida que avanzamos en el primer trimestre y a medida que vayamos agregando el Doppler color. El Doppler color en primer trimestre es fundamental, sobre todo en primer trimestre temprano, en las primeras semanas. Y aquí tenemos en azul el tracto de salida aórtico y en rojo el tracto de salida pulmonar, igual con líneas la necesidad de utilizar color y el color sólido es con 2D. Y podemos ver cómo ayuda el Doppler color, sobre todo semana 11 y semana 12. Ya para la semana 13 es prácticamente igual. Hay herramientas que también nos ayudan que disponemos con los equipos ultrasonido actuales como el Stick, por ejemplo, que nos permite tomar un volumen sobre ese volumen, hacer una especie de cortes tomográficos. Y esto ayuda a mejorar estas tasas de éxito para la visualización de estos cortes. Y además la sensibilidad que se reporta es muy parecida a la que se obtiene con el estudio convencional. Aquí está una lista de cuáles son los defectos que debemos ver en el primer trimestre cuando están presentes. Transposación de grandes vasos, doble tracto de salida del ventrículo derecho o corazón izquierdo hipoplásico. Que pueden verse es la coartación de la aorta, tetralogía de calor, canal A-B y troncus arteriosos. Y que definitivamente es muy complicado, muy difícil que los podamos ver. Defectos septales sobre todo pequeños, anomalías de Epstein, estenosis pulmonar o aórtica leve, tumores cardíacos, hipertrofia miocárdica, fibroelastosis, y anomalías del retorno de noce. Entonces, como ven aquí, el primer trimestre tiene sus limitaciones no solo por el tamaño del corazón, sino también por la evolución natural que tienen muchos de los defectos cardíacos. De tal manera que la evaluación del primer trimestre, aunque puede contribuir en algunos casos y dar tranquilidad a algunos papás sobre todo de riesgo o permite hacer detección temprana y tomar decisiones temprana, no es definitivo. Así que hagamos la evaluación del primer trimestre, es necesario hacer la evaluación del segundo trimestre. Este va a seguir siendo el estándar para la detección de los defectos cardíacos. Estas son algunas imágenes. Este es un ectopiacordis, por ejemplo. Este, aquí es de un probable canal AB. Aquí vemos un flujo retrógrado a nivel de la porción transversa de la aorta. Y este es un bebé con e-drops y este otro canal AB. Son algunos ejemplos, pero son varios los hallazgos que podemos tener en primer trimestre. Para cerrar, solo quiero dejar el mensaje de que el tamizaje de cardiopatía debe hacerse en todas las embarazadas. La ecocardiografía fetal la dejemos reservada para los pacientes de elevado tamizaje positivo o de factores de riesgo. Sería ideal que todas las pacientes pudieran tener una evaluación con el cardiólogo que tal. Pero sabemos que eso es poco realista. Es posible diagnosticar mentalmente casi todos los defectos cardíacos. Algunos incluso desde el primer trimestre. Pero que por la naturaleza evolutiva de muchos de estos defectos es necesario que el tamizaje o la evaluación de pintía al corazón se siga ubicando en el segundo trimestre. Y es necesario, es imperativo la capacitación del explorador, de la persona que realiza el estudio. Para el abordaje del diagnóstico prenatal de los defectos congénitos, debemos quedarnos con la idea que además de un equipo y un operador especializado, es necesario contar con un equipo multidisciplinario con la finalidad que podamos ofrecer un diagnóstico y manejo prenatal óptimo y garantizar que esa familia se sienta adecuadamente apoyado y que el bebé reciba la mejor atención posible. Todas estas situaciones alrededor de la exploración o el ultrasonido del corazón fetal, todas las implicaciones que tiene para estudiar la estructura y la función del corazón, hacen que la capoagrafía fetal siga siendo uno de los aspectos más desafiantes del diagnóstico perinatal. Y por eso quiero agradecer al CICIAC por eventos como este, donde nos da la oportunidad de juntarnos personas interesadas en el diagnóstico y manejo de las cardiopatías congénitas para poder ofrecer el mejor resultado a nuestra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth, por su presentación. No olviden enviar sus preguntas al chat. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Fernanda Biancolini, de Argentina, muy querida la doctora, quien nos va a hablar acerca de cardiopatías congénitas con insuficiencia cardíaca. La doctora es cardióloga infantil y fetal, trabaja en el Hospital Pedro de Elizalde, en el Sanatorio Trinidad Mitre, en el Hospital Materno Infantil de San Isidro y realizó su carrera de especialista en la UBA. Muchísimas gracias, doctora. La escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de compartir esta tarde-noche con ustedes. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre las cardiopatías congénitas que pueden cursar en su evolución con insuficiencia cardíaca. Dentro de las causas de insuficiencia cardíaca, de causa cardíaca, nos vamos a encontrar las cardiopatías congénitas, básicamente las insuficiencias valvulares o las estenosis valvulares severas, la existencia de anormalidades de los JANTS, ya sea asociados a las cardiopatías congénitas o en forma aislada, la presencia de arritmias, de miocardiopatías o de tumores. Como podrán ver, dentro de las causas de HIDROPS, las cardiovasculares son las más frecuentes y dentro de estas, las cardiopatías congénitas y las arritmias llevan la delantera. Pero dicho esto, será una combinación de todas estas afecciones, lo que nos lleva a la insuficiencia cardíaca, ya que sabemos que una cardiopatía estructural puede cursar con insuficiencias valvulares, arritmias y ventrículos miocardiopáticos, las ventrículas miocardiopáticos pueden cursar con insuficiencias valvulares y arritmias y las arritmias con insuficiencias valvulares, ventrículas miocardiopáticos o en presencia de cardiopatías estructurales. Y será obviamente la evolutividad de todo esto también lo que nos lleva a la insuficiencia cardíaca. Como evento final de todas estas afecciones, hay un aumento en la presión en la aurícula derecha, aumenta la presión venosa central, se reduce el rengel linfático y nos lleva al edema pleural, pericárdico, asitis y edema fetal finalmente. Recordemos que el edema agudo de pulmón no es frecuente, ya que tenemos un foramen oval no restrictivo, entonces la presión en la aurícula izquierda no suele estar elevada, excepto en cardiopatías específicas como la anomalía total del retorno venoso con estenosis de las venas pulmonares o foramen oval restrictivo o las patologías obstructivas izquierdas con foramen oval restrictivo, que finalmente terminan con daño pulmonar. Entonces dependiendo de la etiología podremos tener sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, difunción ventricular secundaria hasta sobrecargas o como manifestación primaria como en las miocardiopatías, taquicardia o bradicardia sostenida, que obviamente dependerá del tiempo de evolución, la frecuencia cardíaca, lo que me condicione la evolución a la insuficiencia cardíaca. Y recordar algo importantísimo, que hay una interrelación ventricular, ya que comparten muchas cosas, frecuencia cardíaca, acepto en interventricular y lo más importante, comparten miopiribirillas, con lo cual en general las disfunciones, como en el postnatal, son disfunciones biventriculares. Ejemplos de estas cardiopatías congénitas, bueno, vamos a tener afección de las válvulas AB, como podemos ver, la insuficiencia de la válvula tricúspide en el Epstein o en la displasia de válvula tricúspide. Los canales auriculoventriculares con insuficiencia severa de la válvula B común. Las estenosis aórticas críticas con disfunción ventricular severa y fibroelastosis e insuficiencia de ambas válvulas AB. El síndrome de hipoplasia ventricular izquierda que se puede asociar a insuficiencia tricúspide severa o, como dijimos antes, patología obstructiva con foramen oval restrictivo. Las patologías derechas no suelen cursar con insuficiencia cardíaca, excepto, por ejemplo, una atresia pulmonar con septum íntegro que todo el gasto cardíaco está pasando a través del foramen oval, así como en la atresia tricúspide y el foramen oval restrictivo puede condicionar la aparición de insuficiencia cardíaca. Tendremos también afección de las válvulas sigmoideas, como en la agenesia de válvula pulmonar que puede condicionar la evolución al hidrox, o afecciones con estenosis o insuficiencia severa de la válvula troncal en el tronco arterioso. Como dijimos recién, las anomalías de los jints pueden estar acompañando o pueden estar en forma aislada, son patologías severas y que en general, si se da una restricción severa del foramen oval o una restricción severa del ductus con repercusión hemodinámica, son patologías que pueden condicionar alta mortalidad en la vida fetal. Después tendremos la presencia de arritmias, ya sea frecuencias cardíacas muy altas, como en la taquicardia supraventricular, o muy bajas, como en el bloqueo B congénito, que pueden llevar al hidrox y a la insuficiencia cardíaca. Toda la gama de miocardiopatías, las espongi, las hipertróficas y las dilatadas, y la presencia de tumores que compriman, por ejemplo, estructuras vitales. Entonces, ¿cómo será la valoración de este feto? Bueno, tendremos una valoración morfológica fetal, morfológica cardíaca, funcional cardíaca y funcional fetoplasentaria. Yo me voy a referir exclusivamente al corazón fetal. Entonces, haremos una evaluación cardíaca completa, que ya muy bien la han descripto, con medición de todas las estructuras para hacer un diagnóstico etiológico adecuado. Evaluaremos la presencia de, en nuestro caso, derrame pericárdico, que he pasado superando los 2 milímetros o sobrepasando las válvulas AB, nos encontramos en un derrame pericárdico no fisiológico. Evaluaremos el índice cardiotorácico, donde cuando el corazón representa más de un tercio del tórax, hablamos de cardiomegalia. Evaluaremos la función sistólica, ventricular derecha e izquierda, cortando transversalmente el corazón fetal, y evaluando la fracción de acortamiento fetal. También haremos una valoración cualitativa, uno puede ver acá un ventrículo izquierdo que poco se mueve con una fibroelastosis importante, y podremos evaluar la existencia de dilatación de cavidades, como en este caso las cavidades derechas. Recordemos también que en presencia de arritmias, el modo M nos permite evaluar la frecuencia, la conducción AB y el ritmo cardíaco. Podremos también evaluar la función cardíaca a través de la excursión del anillo, derecho e izquierdo, esto habla de la contracción longitudinal, el sentido longitudinal del corazón, y tenemos que se modifica con la edad gestacional. Y estos métodos también están validados con las técnicas de STIC, tanto para el TAPSE en especial, y además para la fracción de acortamiento. Evaluaremos el diámetro del foramen oval y la excursión de la lámina, recordemos que la lámina del foramen oval sigue a su flujo, que viene del ductus venoso, con lo cual va a tener los eventos cardíacos fisiológicos que van a estar representados por el movimiento de la lámina, y cuando esta lámina es de un buen treatención o restrictiva, asociada o no a cardiopatías, nos hace el diagnóstico etiológico. Podremos evaluar la fracción de eyección, esto es representativo para el ventrículo izquierdo únicamente, con la limitante de que tenemos que ver bien el borde endocárdico, que asume geometrías y que, como tiene una geometría compleja al ventrículo derecho, no puede ser utilizado, pero estas técnicas, obviamente, con la tridimensionalidad, han mejorado, han superado estas limitantes. Después evaluaremos el Doppler cardíaco, empezando por el Doppler de la válvula mitral y la válvula tricúspide, recordemos que la función diastólica es la primera en afectarse y posteriormente se afecta la función sistólica. Podremos evaluar la relación EAC, que al principio del embarazo es menor a 1 y se va acercando hacia 1, hacia el final del embarazo, porque mejora la compliance ventricular como una maduración de la función hacia el periodo perinatal. Recordemos que este método también nos permite evaluar frecuencia, conducción y ritmo en el caso de arritmias y hay que tener cuidado porque se puede modificar con la frecuencia cardíaca. Otra cosa que nos permite evaluar el Doppler cardíaco es el índice de performance inocárdica, tiene sus limitantes, hay que identificar bien los clics barbulares para poder identificar bien los tiempos valvulares para hacer las mediciones y hay algunas controversias respecto a sus valores de normalidad, pero ya están descriptas técnicas automáticas que mejoran la reproducibilidad. Y recordar que en caso de difunción diastólica importante nos vamos a encontrar con flujos monofásicos. Recordemos que también en presencia de arritmias podemos utilizar la rama pulmonar, vena pulmonar y vena cava superior y a horda para evaluar frecuencia ritmo y conducción. Por otro lado, en cuanto al Doppler cardíaco sería importante evaluar la eyección ventricular. El poder de eyectar puede estar severamente disminuido en caso de disfunciones ventriculares severas y podemos evaluar teniendo el BTI y los diámetros de los tractos de salida y la frecuencia cardíaca podremos evaluar el gasto cardíaco. Recordar hacerlo con zoom las mediciones para evitar los errores. Y en presencia de disfunción ventricular severa nos podemos encontrar con insuficiencia pulmonar e insuficiencia aórtica. Es importante evaluar la presencia de insuficiencia tricuspidia que en el caso de ser holocistólica mayor a 2 metros con un DPDT menor a 400 nos habla de severa repercusión hemodinámica y recordar que la insuficiencia metral es siempre patológica. Hay que evaluar el Doppler en el ductus arterioso y en el foramen oval. Esto nos va a permitir identificar la presencia de restricciones y flujos reversos en estas estructuras en caso de patologías cardíacas específicas. Es importante también el Doppler en el itzmo aórtico recordemos que hay patologías que pueden hacer que exista flujo reverso en el itzmo aórtico como la presencia de insuficiencia aórtica severa o la presencia de atresia aórtica y hay índices como el índice del itzmo aórtico que en el caso de output aumentado del ventrículo derecho hacia el ductus y hacia el itzmo se ve afectado en las cardiopatías especialmente las que tienen disminución del output izquierdo y necesitan aumentar su output derecho bueno el Doppler tisular también nos va a permitir evaluar la función sistodiastólica se utiliza el Doppler color y el Doppler pulsado también nos permite evaluar la frecuencia cardíaca la conducción a B y el ritmo podemos evaluar el índice de performance miocárdica que en general suele tener valores más altos que en el Doppler pulsado y la relación E prima que recordemos que ante aumento de la presión en la aurícula derecha se ve afectada esta relación y fíjense cómo esta relación mejora hacia el final del embarazo porque mejora la compliance ventricular y hay una maduración de la función ventricular podemos utilizar después técnicas de deformación miocárdica y velocidad de deformación miocárdica conociendo sus limitaciones sabemos que estas técnicas dependen de la el feto tiene frecuencia cardíaca muy alta y dependen de un frame rate muy alto y carecemos del electrocardiograma que tenemos en la vida posnatal hay grupos que ya están evaluando el strain biventricular que se relaciona mejor con el gasto cardíaco combinado y en general se ve el strain afectado en presencia de cardiopatías congénitas y es de bastante utilidad más en el seguimiento del feto en su evolución que con el valor absoluto que uno tiene fíjense que los valores reportados son valores bastante disímiles por lo cual la recomendación es que uno utilice su software lo conozca conozca sus valores de normalidad y vea el feto en comparación con sí mismo en la evolución recordemos que el Doppler venoso las venas tributarias van a estar afectadas las venas tributarias del corazón van a estar afectadas por los eventos fisiológicos del corazón y en presencia de insuficiencia cardíaca encontraremos una profundización de la onda A a nivel del ductus venoso en ausencia de insuficiencia cardíaca las cardiopatías congénitas no deberían o no tendrían por qué afectar el ductus venoso excepto ciertas patologías como la atresia tricuspidia o la atresia pulmonar concepto uníntegra donde todo el gasto cardíaco pasa a través del foramen ovale ustedes saben que el ductus venoso su descarga es directamente en la aurícula izquierda o en presencia de patologías que pueden afectar la compliance ventricular como una fibrolastosis o una atresia aórtica que altera la compliance ventricular izquierda o alteración de la conducción como un bloqueo donde yo voy a tener contracciones auriculares con válvulas aves cerradas por ejemplo en presencia de insuficiencia cardíaca como dijimos las venas tributarias el aumento de la presión en la aurícula derecha van a profundizar su onda y esto se va a ir haciendo retrógrado hacia las venas hepáticas y la vena umbilical y cuando encontremos la doble pulsatilidad en la vena umbilical es de muy mal pronóstico es importante evaluar el flujo en venas pulmonares nos habla de lo que está sucediendo en la aurícula izquierda y como dijimos es poco probable que se vea afectado excepto en patologías específicas como por ejemplo la atresia mitral con foramen oval restrictivo o las insuficiencias mitrales severas existen otros índices novedosos como el acortamiento longitudinal fraccional de los anillos que se vio afectada en múltiples cardiopatías y se correlaciona con el strain longitudinal asimismo los cambios en el área fraccional ventricular se ha asociado con diferentes cardiopatías los modelos de cambio en el área fraccional bueno la evaluación entonces de la función ventricular y repercusión hemodinámica en un feto es bastante compleja tenemos un corazón pequeño con frecuencia cardíaca muy alta un paciente el feto se mueve la madre se mueve dependemos de la ventana ecográfica la mayor parte de estos métodos necesitan una alineación para poder conseguirlos entonces será de la combinación de todos estos métodos que nos acercaremos al estado del feto y nos permitirá hacer un diagnóstico en su seguimiento más allá del valor absoluto que podamos tener de cada uno de estos índices después obviamente existen scores que nos ayudan a integrar estos diferentes ítems que estuvimos hablando por ejemplo el conocido score de Utah donde un score menor igual a 7 nos habla de mal pronóstico fetal o existen algoritmos donde utilizando las mediciones que ya expusimos podemos definir la existencia de función sistólica diastólica leve o severo o fallo cardíaco bueno qué hacemos con estos fetos seguimiento y tratamiento hicimos el diagnóstico y ahora tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer con este feto bueno obviamente que la conducta que tomemos va a depender del diagnóstico etiológico y la severidad y el pronóstico al cual nos estemos enfrentando podrá ser la medicación de la madre o del feto en presencia por ejemplo de arritmias podrá ser el intervencionismo fetal en caso de patología obstructiva derecha o izquierda evolucionando la hipoplasia o síndrome de hipoplasia de ventrículo izquierdo con parámenos restrictivos entre otras nos puede llevar a decidir el momento tipo y lugar del nacimiento hay algunas patologías que sabemos que en un paciente que está de término tienen mejor respuesta fuera de la panza por ejemplo las neocardiopatías o las arritmias puede condicionarnos un nacimiento temprano una patología de muy mal pronóstico como pueden ser los porámenes ovales o ductus restrictivos que amenazan la vida y sabemos que la prematuridad aumenta la morbid mortalidad de estos pacientes con lo cual habrá que hacer una buena evaluación de la respuesta al tratamiento de la respuesta hemodinámica del paciente y decidir en ese momento la vía de nacimiento donde algunas patologías que por su descompensación o por la dificultad en el monitoreo como las arritmias o la necesidad de un grupo multidisciplinario coordinado para ese momento requieren un nacimiento de tipo cesárea y tendremos la conducta expectante que se nos va a presentar ante los pacientes que se encuentran estables que uno puede manejar que son de edades tempranas o que uno puede dar medicación como una respuesta decidiremos entonces la periodicidad del seguimiento o los pacientes que por su severidad y mal pronóstico uno se plantea y plantea a la familia los cuidados paliativos o el confort que ha bueno muchísimas gracias por esta invitación y encantada de haber participado de este evento gracias a la doctora Fernanda Biancolini como siempre con sus presentaciones espectaculares a continuación tendremos al doctor Alfonso Martínez desde México quien es cardiólogo pediatra ecocardiografista pediatra y fetal médico adscrito al Instituto Nacional de Perinatología profesor titular del curso de posgrado de alta especialidad en cardiología fetal de la Universidad Nacional Autónoma de México coordinador del capítulo de ecopediatría Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México 2019 2020 y él nos impartirá la charla de arritmias fetales buena noche doctor hola que tal muy buenas noches pues primero que nada quiero agradecerles a los organizadores por haberme permitido estar aquí con ustedes el día de hoy y poder darles esta charla de arritmias fetales ya se está viendo ahí la pantalla ¿verdad? para empezar la perfecto muy bien pues bueno les me toca dar este tema de arritmias fetales el cual es un tema que me gusta mucho a mí realmente es un tema complejo y lo vamos a a reducir un poquito en cuestión de algunos casos interesantes y bueno quiero empezar esta plática mostrándoles esta este trazo esta línea en donde en donde vemos el primer electrocardiograma que se tomó en 1906 ¿no? llama la atención que desde entonces ya se estaba teniendo interés en los trastornos del ritmo del feto y este fue el primer electrocardiograma del feto y bueno aquí está en la publicación original ¿sí? de 1906 échale un ojo por si les interesa y bueno el objetivo de evaluar las arritmias el ritmo algo que tenemos que tener muy claro es que siempre tenemos que establecer el mecanismo del arritmias es uno de los puntos más importantes entonces una de las cosas que nos permite esto es justamente establecer la relación entre las contracciones atriales y ventriculares la analogía entre los eventos eléctricos y los eventos mecánicos es clave para poder entender el análisis del ritmo fetal y siempre tenemos que justamente pues tener un conocimiento de lo que es el ciclo cardíaco perfectamente y cómo se relaciona este con el electrocardiograma existen diferentes técnicas para poder evaluar el ritmo fetal dentro de las cuales pues las técnicas de ultrasonido son las que son costo-beneficio mejores y son las que más utilizamos hay otras técnicas como es la magnetocardiografía y el electrocardiograma fetal pero que realmente los costos su disponibilidad y la complejidad del equipo que se necesita pues es más difícil realizarlo con el día a día por eso es que utilizamos realmente esta analogía entre eventos mecánicos y eventos eléctricos utilizando el ultrasonido en esta publicación bueno se vio justamente que existe una buena correlación entre los eventos eléctricos y los eventos mecánicos y con base en esto pues justamente nosotros hacemos el análisis utilizando los eventos del ciclo cardíaco en el ultrasonido sabemos que bueno diferentes grupos han publicado el análisis que se que se utiliza utilizando diferentes métodos de Doppler o modo M y realmente correlacionan bastante bien entonces independientemente de cuál sea el análisis que utilicemos nosotros tenemos siempre que tratar de ser consistentes con nuestras mediciones sentirnos cómodos con la modalidad que utilicemos para que realmente nuestras mediciones sean reproducibles entonces aquí vemos una tablita donde muestra la comparación entre la medición del intervalo A-B a diferentes edades gestacionales utilizando diferentes técnicas que ahorita vamos a analizar con más detalle este es otro otro artículo que es reportado recientemente donde también se utilizan diferentes técnicas y se ve que existe una buena correlación entre ellas si existe variación cuando utilizamos la técnica de inflow outflow o de entrada y salida del ventrículo izquierdo o cuando utilizamos la técnica de arteria y vena pulmonar de forma simultánea si van a variar un poquito los tiempos que se miden pero aquí el chiste es utilizar de forma consistente uno y saber cuáles son nuestros rangos de referencia para poder identificar la normalidad de la normalidad entonces aquí tenemos uno de los métodos que se utilizan con más frecuencia el doppler de entrada y salida del ventrículo izquierdo donde tenemos siempre que identificar el flujo del llenado rápido la onda E la onda A que representa la contracción atrial y en el tracto de salida del ventrículo izquierdo identificamos la onda V entonces aquí podemos ver justamente la relación que existe entre los fenómenos de la contracción atrial y los fenómenos de la contracción ventricular que producen justamente el flujo hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo entonces correlacionando estos eventos nosotros podemos decir que la onda A es el análogo a la onda P del electrocardiograma y la onda V es el análogo al complejo QRS del electrocardiograma entonces así una vez conociendo esto podemos justamente evaluar qué relación existe entre las contracciones atriales y ventriculares y así tener una analogía como si estuviéramos analizando un electrocardiograma entre la onda P y el complejo QRS esta es una de las técnicas que a mí en lo personal más me gusta es la técnica de Doppler simultáneo en arteria y vena pulmonar y que fue descrita por la doctora Yulene Carvalho y realmente desde mi punto de vista es una técnica que nos permite independientemente a veces de la posición del feto sacar un buen trazo y poder evaluar de forma correcta estos eventos entre la contracción atrial y la contracción ventricular entonces aquí les voy a mostrar justamente estas muescas que aparecen aquí por debajo de la línea de base vemos el flujo de la vena pulmonar sabemos que tenemos la onda S la onda D y justo estas muescas corresponden a la onda A por arriba de la línea de base se encuentran justamente el flujo de la arteria pulmonar y aquí vamos a identificar pues la onda V entonces podemos hacer la correlación aquí estamos midiendo por ejemplo en este ejemplo el intervalo AB desde el inicio de la onda A fíjense donde inicia la muesca ¿sí? hasta el inicio de la onda V entonces el intervalo AB sería pues el análogo del intervalo PR en el electrocardiograma es una forma también similar de identificar este patrón entre vena y arteria pulmonar pues es el como ver estos veleros ¿no? a mí se me se me simula justamente esta imagen a estos veleros vean como aquí están las muescas que representarían la onda A ¿sí? y estos de aquí representarían las velitas representarían la onda UV ahora el modo M también es una de las formas para evaluar también esta relación entre las contracciones atriales y ventriculares pero a veces bueno no siempre tenemos la mejor posición para realizar el mejor modo M ahora con los nuevos equipos tenemos la rotación de modo M y el modo M simultáneo lo cual nos permite también a veces justamente superar estas dificultades con la posición y el chiste de esto en el modo M es que el cursor debe atravesar al mismo tiempo el atrio y el ventrículo con el que podemos justamente analizar el movimiento de la pared atrial que se ve aquí en esta línea y el movimiento de la pared ventricular y así podemos justamente correlacionar los eventos de las contracciones atriales y ventriculares aquí tenemos el ejemplo donde vemos aquí en esta parte superior del modo M las contracciones atriales esta de aquí esta de aquí esta de aquí y abajo tenemos justamente las contracciones ventriculares esto también nos permite ver medir intervalos y también ver esta relación que existe entre los diferentes eventos ahora cómo vamos a hacer el análisis de las arritmias fetales o sea de una forma muy sencilla este podemos clasificarlas en ritmos irregulares los ritmos correspondientes a braviarritmias y los ritmos correspondientes a taquiarritmias entonces en esos tres grandes rubros a veces podemos clasificar las arritmias de forma práctica de forma inicial claro más adelante sin duda esto se complica un poco más pero siempre hay que tratar de hacer las cosas lo más sencillo posible justamente para después ir podiendo analizar un poquito más a fondo esto entonces siempre vamos a empezar evaluando la frecuencia cardíaca fetal si este está arriba de 180 lo vamos a considerar una taquicardia si es menor a 110 lo vamos a considerar una bradicardia y vamos a ver si el ritmo que estamos viendo es un ritmo regular o un ritmo irregular posteriormente vamos a ver si existe una cómo es la cronología entre la contracción auricular y ventricular para eso justamente vamos a hacer mediciones del intervalo AB del intervalo BA el intervalo AA y el intervalo BB que vamos a ver ahorita en algunos ejemplos tenemos además que evaluar justamente cuáles son las consecuencias hemodinámicas de un trastorno del ritmo una vez identificado un trastorno del ritmo tenemos que ver bien justamente cómo está la función cardíaca si existe cardiomegalia hidroxito los datos de falla cardíaca que ya expuso perfectamente la doctora ahora dentro dentro del análisis también tenemos que ver si existen contribuyentes o agravantes para una arritmia es decir existe presencia de una cardiopatía otras malformaciones etcétera entonces vamos a ver algunos ejemplos algo que es muy muy importante es siempre empezar con el análisis estructurado entonces tenemos que identificar no podemos perdernos en que siempre tenemos que identificar nuestro situs abdominal porque a veces ahí está la clave del diagnóstico para las arritmias por ejemplo en estos dos pacientes los dos pacientes están en presentación cefálica con la cabeza por debajo del transductor entonces justamente aquí en este shot de situs vemos que uno el estómago está del lado derecho y dos existe una juxtaposición entre la aorta y un vaso venoso que está posterior a la aorta que corresponde justamente a la vena ácidos siempre que vemos un situs así inmediatamente pensamos esto puede ser un levoisomerismo y eso qué relación tiene con las arritmias pues todo porque sabemos que los pacientes que tienen levoisomerismo tienen justamente ausencia del nodo sinusal y ya nos podemos ir orientando a qué tipo de arritmia puede presentar estos pacientes entonces nunca olviden hacer el shot del situs abdominal vamos a ver unos casos esta es una madre de 31 años sin antecedentes patológicos de importancia tiene un embarazo de 20.6 semanas anticuerpos antirropositivos y el motivo de envío a la clínica de cardiología fetal fue sospecha de un bloqueo atrioventricular entonces el médico materno fetal quien revisó esta paciente ya tenía la sospecha de que podía haber un bloqueo atrioventricular vamos a ver entonces empezamos con el situs tiene un situs abdominal solitus y vamos a ver en este cuatro cámaras sin duda nos damos cuenta de que el corazón se encuentra en bradicardia nada más de ver esa imagen de forma cualitativa ya estamos viendo aquí existe una bradicardia medimos la frecuencia cardíaca fetal entonces este paciente tiene alrededor de una frecuencia cardíaca fetal de 61 latidos por minuto sí entonces de entrada estamos pensando ¿podrá ser un bloqueo? no pues ahora hay que hacer el análisis detallado del ritmo entonces aquí al hacer el modo M simultáneo en atrio y ventrículo aquí arriba tenemos las contracciones ventriculares y abajo las contracciones atriales entonces ahora hay que hacer el análisis de forma más detallada y vemos que la frecuencia auricular es normal o sea tiene una frecuencia auricular de 136 latidos por minuto mientras que la frecuencia ventricular es anormal pero ojo cuando medimos el intervalo A aquí está la clave del diagnóstico porque es un intervalo A irregular a diferencia de un paciente que tuviera un bloqueo AB completo donde tendríamos un intervalo A irregular aquí vemos que hay una contracción atrial que se está adelantando el intervalo A no es el mismo entonces aquí lo que estamos teniendo es justamente extrasístoles atriales con un patrón de vigeminismo y extrasístoles atriales bloqueadas es decir esta contracción atrial si condiciona esta contracción ventricular pero aquí viene una contracción atrial que no está conduciendo entonces es una extrasístole atrial bloqueada por eso es tan importante medir estos intervalos AA entonces en este paciente la frecuencia ventricular aquí está en 70 latidos por minuto pero vemos una frecuencia atrial normal con un intervalo AA irregular aquí podemos ver en este mismo paciente visto ahora analizando el Doppler simultáneo de arteria y vena pulmonar podemos ver aquí aquí hay una una contracción atrial normal que le sigue una contracción ventricular y aquí está manifestándose una extrasístole atrial que no condiciona una una contracción ventricular si entonces por eso le llamamos una extrasístole atrial bloqueada no entonces no le no le sigue una contracción ventricular si entonces en el flujo de arteria pulmonar no vamos a ver esa espiga esa onda UV que deberíamos de ver entonces este diagnóstico que en un principio podríamos haber pensado ah es un bloqueo atrioventricular completo no no lo es son extrasístoles atriales ventriculares con un fenómeno de vigeminismo que están que de entrada podrían asemejar un bloqueo atrioventricular pero no lo hacen ahora aquí también visto desde el modo inflow outflow vemos la contracción atrial luego le sigue la contracción ventricular una contracción atrial que no conduce finalmente entonces el diagnóstico de esta paciente fueron extrasístoles atriales bloqueadas con fenómeno de hipigeminismo y que tiene un pronóstico completamente diferente al de un bloqueo atrioventricular estas pacientes nada más lo que vamos a hacer es vigilarla y en esta paciente que le dimos seguimiento en dos semanas a esta paciente las extrasístoles atriales habían disminuido mucho su frecuencia y fueron disminuyendo hasta remitir entonces el pronóstico en general de las extrasístoles atriales bloqueadas es muy bueno y por eso es la importancia para el asesoramiento muy diferente tener un diagnóstico de extrasístoles atriales bloqueadas a un diagnóstico de un bloqueo atrioventricular completo vamos a ver otro caso que este es un caso justamente para compararlo con el previo una paciente de 25 años gesta 1 32 semanas de gestación anticuerpos antirroide antilapositivos y le envían también por la sospecha de una bradicardia fetal nuevamente vemos aquí el corazón en cuatro cámaras el situs era normal estamos viendo cualitativamente que existe una bradicardia y ahora sí en el análisis M con modo M de las contracciones atriales y ventriculares vemos que existe una contracción atrial que luego le sigue una contracción ventricular y aquí hay una contracción atrial que no le sigue una contracción ventricular una contracción atrial que está o sea que está existe una disociación entre las contracciones atriales y ventriculares pero a diferencia del caso previo el intervalo AA es regular entonces en este paciente sí se trata de un bloqueo atrioventricular completo secundario al daño por los anticuerpos entonces este es un bloqueo ya de tercer grado completamente establecido cuyo pronóstico es muy diferente porque sabemos que estos pacientes finalmente van a tener necesidad de un marcapaso entonces esta es otra vista del mismo paciente donde ahora estamos viendo las contracciones ventriculares arriba y las contracciones atriales abajo y estamos viendo justamente midiendo el intervalo AA el cual debe de ser regular en el caso de los bloqueos atrioventriculares completos pero existe una disociación completa es decir no hay relación entre las contracciones atriales y las contracciones ventriculares este es el electrocardiograma del paciente inmediatamente en el primer día posterior al nacimiento donde corroboramos el diagnóstico vemos aquí las ondas P sobre todo en este trazo que es el dedos largo vemos las ondas P que son completamente se presentan de forma independiente a las contracciones ventriculares hay una hay unas la frecuencia atrial es normal mientras que la frecuencia ventricular es completamente anormal con una bradicardia muy importante y este paciente pues bueno recibió un asesoramiento completamente diferente la mamá sabía que iba a requerir de la colocación de un marcapaso el bebito después de nacer presentaba muchas dificultades para la alimentación y datos de bajo gasto y requirió entonces de la colocación de un marcapaso de forma temprana ahora vamos a mostrar otro caso este es una paciente de 36 años antecedentes de crisis convulsivas alteraciones renales y el motivo de envío fue una tumoración cardíaca afectada entonces aquí estamos viendo el cuatro cámaras este lado derecho este lado izquierdo vemos aquí la tumoración justo en la unión atrio-ventricular pero no solo nos llama la atención la tumoración sino que vemos cualitativamente unas contracciones arrítmicas entonces en este caso nos llama la atención el ritmo fetal y al hacer el análisis nuevamente este es el Doppler de vena y arteria pulmonar simultáneos estamos viendo justamente extrasístoles atriales bloqueadas que se presentan con un patrón de trigeminismo lo cual está condicionando esta arritmia entonces en este caso en específico es muy importante mencionar que estas extrasístoles fuera de hacerse cada vez menores durante el embarazo se presentaban cada vez con mayor frecuencia las extrasístoles atriales que se presentan con mucha frecuencia nos tienen que llamar la atención en especial cuando no disminuyen durante el embarazo por el riesgo que tienen de presentar una taquicardia en estos pacientes entonces vamos a ver justamente ahora qué es lo que pasó con este débito al nacimiento durante la reanimación de anatal inmediatamente después de nacer vean lo que pasó aquí tenemos el electrocardiograma está latiendo a 248 latidos por minuto le estamos haciendo eco al mismo tiempo pero ya teníamos todo listo preparado entonces ahí se está administrando la adenosina entra en asistolia y una vez administrada la adenosina cede la arritmia entonces aquí vemos aquí está en cero empieza a latir otra vez el corazón del feto y también el de su médico al ver otra vez que está latiendo de forma normal el corazón del bebé entonces justamente esto es la relevancia que tiene un diagnóstico preciso y prevenir justamente tener todo listo para atender un paciente recién nacido que pueda presentar una taquicardia supraventricular este es el electrocardiograma de este paciente estoy escuchando un poquito de interferencia no sé si puedan silenciar los micrófonos bueno entonces aquí tenemos justamente el electrocardiograma de este paciente que se lo logramos tomar también aquí vemos cómo viene en ritmo sinusal dos extrasístoles que conducen con aberrancia y posteriormente se desencadenó en la taquicardia supraventricular y aquí justamente cede la taquicardia supraventricular y entra nuevamente en ritmo sinusal este paciente en específico tuvo una taquicardia supraventricular de intervalo RP corto lo cual también nos sirve para clasificar las arritmias nada más que ya posnatal le llamamos RP en lugar de llamarlo intervalo VA como lo llamamos en la vida fetal este paciente justo se vio que era una probable vía accesoria oculta con el diagnóstico también de rhabdomiomas intracardíacos y el diagnóstico también de una probable esclerosis tuberosa entonces este paciente ameritó manejo con doble antiarrítmico fue una taquicardia que fue no tan fácil de manejar se manejó con flecaimida y propranolol se hizo el estudio genético que comprobó el diagnóstico de esclerosis tuberosa y se está dando seguimiento ahorita en la clínica de arritmia vamos a ver otro caso más una paciente de 17 años gesta 1 sin antecedentes de importancia referida por taquicardia fetal vean el corazón en el 4 cámaras vean la velocidad a la que está latiendo este corazón sin duda entonces es un corazón con una taquicardia muy importante y empieza a tener derrame pericárdico y aquí justamente vamos a hacer el análisis del ritmo aquí vemos que tiene una frecuencia cardíaca 250 latidos por minuto medimos el intervalo AB el cual medía 142 milisegundos y medimos el intervalo BA y este nos medía 129 milisegundos entonces estos dos intervalos son muy importantes para poder clasificar las arritmias en este caso es una taquicardia con un intervalo BA corto y eso nos permite clasificarlas y posteriormente sospechar en cuáles puedan ser las probables etiologías este paciente entonces es una taquicardia supraventricular de intervalo BA corto no había respondido a tratamiento con digoxina y en este paciente se administró un tratamiento antiarrítmico combinado con flecaenida y digoxina con lo cual logramos remitir la taquicardia nació de término obtenido por parto nace estable y se realiza un electrocardiograma donde se evidencian datos compatibles con una taquicardia atrial entonces en este paciente se inició tratamiento con propafenona y se refirió a la clínica de arritmias del Instituto Nacional de Cardiología finalmente vamos a ver este otro caso ya para terminar este es el último caso una paciente de 24 años gesta 1 edad gestacional 36.6 semanas y el motivo de la evaluación en la clínica de cardiología fetal es bradicardia fetal ahora nos sorprende que en lugar de ver bradicardia fetal estamos viendo una taquicardia y un corazón sumamente arrítmico entonces no solo es una taquicardia sino también lo estamos viendo arrítmico y tenía el antecedente de que había tenido periodos de bradicardia entonces tengan mucha mucha atención en estos casos pacientes que alternan periodos de bradicardia y periodos de taquicardia pueden tener taquicardias muy severas que están relacionadas a canalopatías entonces siempre que vean esa relación entre pacientes que tienen bradicardia y taquicardia sospechen en que se puede tratar de una canalopatía en este paciente al hacer el análisis simultáneo con modo M-dual aquí estamos viendo justamente estamos haciendo la línea verde atraviesa por los atrios la línea roja atraviesa por los ventrículos y vemos que tiene una frecuencia auricular normal de 124 latidos por minuto aquí abajo o sea la frecuencia auricular es normal pero la frecuencia ventricular se encuentra completamente anormal con una frecuencia de 286 latidos por minuto entonces aquí podemos determinar que esta se trata de una taquicardia ventricular lo cual es poco frecuente en los fetos afortunadamente pero en este paciente con el antecedente de que había tenido periodos de bradicardia también tenemos que sospechar en que pueda ser una canalopatía vamos a ver cuando nace el bebito vean el trazo es una taquicardia helicoidal lo que está presentando entonces aquí estamos viendo estamos haciendo eco simultáneamente que su trazo eléctrico aquí en el monitor vemos como hay una taquicardia ventricular helicoidal pero afortunadamente pues teníamos listos los medicamentos necesarios en este caso habíamos pedido que se tuviera preparado sulfato de magnesio con el cual podemos remitir esta taquicardia ahora vamos a ver el electrocardiograma de este paciente vean como es completamente aberrante y vean aquí la taquicardia ventricular helicoidal esa es la importancia del diagnóstico fetal que podamos nosotros justamente orientarnos un diagnóstico saber en este caso que se podía tratar de una canalopatía y dar un tratamiento efectivo inmediatamente después de nacer estos niños tenemos listos todos los medicamentos que puedan necesitar para justamente controlar este tipo de taquicardia este ya es el electrocardiograma posterior a la administración de sulfato de magnesio y además amerito de una infusión con lidocaína y vemos justamente que se trata de un síndrome de QT largo vean el QT corregido es sumamente largo por arriba de 600 milisegundos y en este tipo específico se trataba de un síndrome de QT largo tipo 3 entonces estos pacientes ameritan de tratamiento muy muy oportuno justamente para evitar la muerte súbita estos pacientes pueden morir si no se tratan de forma oportuna este paciente una vez controlada la taquicardia ameritó la colocación de un marcapaso continuó con tratamiento farmacológico y finalmente se egresó con éxito y bueno ya para concluir ya por el tiempo este esta página me llamó mucho la atención es una página que muestra algunas interpretaciones musicales de arritmias fetales entonces aquí en le interese un poquito la correlación entre la música y las arritmias pues le sugiero que se meta este link está bastante interesante y bueno muchas gracias muchísimas gracias doctor Alfonso por su excelente presentación y bueno para continuar con el programa a continuación escucharemos al doctor Esteban Vázquez quien es cardiólogo fetal y pediátrico de los hospitales general de San Martín y el hospital español de La Plata en Argentina es médico pediatra de la Universidad Nacional de Plata cardiólogo infantil de la Universidad de Buenos Aires y además siempre tiene una gran disposición para ayudarnos con casos complejos no solo en Argentina sino también en México doctor muchísimas gracias y quien más quien nos va a hablar de casos difíciles nos va a platicar acerca de un caso de difícil diagnóstico drenaje anómalo de venas pulmonares y coartación de aborta muchas gracias doctor gracias Fabiola por la presentación y la participación de todos los conectados colegas bueno quiero agradecer a CICIAC a la invitación para participar de este desafío porque a confesión de parte para empezar debo decir que he tenido delante mío explorando fetos con estas dos patologías y las he subdiagnosticado y creo que es un desafío el diagnóstico de la coartación de aborta simple y el retorno venoso pulmonar anómalo por eso tomé este desafío básicamente porque estas dos patologías se caracterizan por muchas veces tener sutiles detalles en los planos de exploración que hemos repasado a lo largo de estas brillantes exposiciones tanto del plano de cuatro cámaras de los tractos de salida de los cortes de tres vasos y tres vasos ductus sobre todo es muy desafiante estas dos patologías son muy desafiantes las dos patologías cuando se encuentran de manera aislada porque vamos a ver ahora que pueden estar combinadas o asociadas a otros defectos cardíacos estructurales tienen una característica que muchas veces como hemos visto en la primera presentación no se muestran en el primer trimestre y habitualmente la evaluación de las venas pulmonares son necesarias ser muy cuidadoso a medida que avanza el embarazo y hacemos los exámenes ultrasonográficos estas dos patologías pueden mostrar recién su cara y su expresión ultrasonográfica hacia el final del embarazo por último vamos a repasar algunos factores y detalles técnicos que hacen a la exploración de estos dos diagnósticos difíciles de realizar básicamente porque no reemplazan la experiencia pero sí son importantes a la hora de pesquisar estas dos patologías y de diagnosticarlas es necesario recordar como mínimo la definición de estas dos patologías la cortación se caracteriza por una reducción del calibre del vaso sobre todo en la zona del ismo aunque puede estar acompañada de hipoplasia de algunos otros segmentos de esta arteria tan importante y el retorno venoso pulmonar anómalo se caracteriza básicamente porque esas venas pulmonares drenan de forma anómala a otro sector que no sea la aurícula izquierda como les mencionaba recién la posibilidad de asociación con otro tipo de cardiopatías en estos dos diagnósticos son múltiples y por una cuestión de tiempo no podemos abordar todas en relación a la clasificación es necesario conocerlas para poder determinar no solo el diagnóstico sino el tipo de anomalía a la que estamos enfrentando por lo tanto vamos a tratar de desarrollar algunas características de esto no podemos abarcar todo por una cuestión de tiempo creo que es importante recordar que el número total de venas pulmonares anómalas en su drenaje puede ser total o parcial y nos vamos a quedar con las totales creo que es importante recordar el sitio de drenaje de las venas anómalas y que el impacto posnatal que puedan tener estas patologías son variables y múltiples simplemente para conocer un poquitito por qué el desafío de esta presentación voy a tomar un reporte del porcentaje de diagnóstico prenatal reportado en 15 programas de defectos congénitos de todos los continentes en una revisión de 14 años y un número de casos que supera los 10.000 en el que reportan una prevalencia aproximada de la coartación que coincide con la bibliografía mundial entre 3 a 5 cada 10.000 nacidos vivos y del retorno venoso pulmonar que es anómalo que llega al 1 de cada 10.000 en definitiva lo que me interesa mostrar es la posibilidad de los reportes de diagnóstico prenatal de estas patologías vemos que son muy disímiles de acuerdo a la región que reporta alcanzando para la coartación de aorta porcentajes que llegan al 66% pero en otros caen al 0% y para el retorno venoso pulmonar anómalo total solo la mitad es diagnosticado en los mejores centros y casi ninguno o por decir ninguno en los centros que tienen menor detección prenatal de estas patologías para arrancar con la coartación de aorta y por una cuestión de tiempo tuve que resumir y voy a tratar de dar aquellos datos más importantes que pueden sumar al momento de tener la sospecha de coartación de aorta esta patología tiene múltiples formas de presentarse en relación a las cavidades ventriculares se expresan estadísticamente significativo con una simetría y un desbalance a predominio derecho como podemos ver en el primer clip que se está moviendo el ventrículo derecho es mayor que el ventrículo izquierdo la relación entre los grandes vasos es otro punto importante evaluar como estamos viendo en el segundo clip en movimiento en un corte de tres vasos podemos apreciar esta asimetría entre el arco pulmonar ductal y el arco aórtico esta asimetría también es estadísticamente significativa en aquellos casos en los que se diagnosticó de manera positiva la presencia de esta patología en relación a la porción ascendente de la aorta si bien fue reportada en algunos centros como hipoplásica en otros no tanto cuando nosotros valoramos el corte de tres vasos tráquea es importante la relación del diámetro del ismo del ductus del ismo con el ductus porque esta relación fue menor estadísticamente significativo por lo tanto es un dato significativo evaluar cuando nosotros tenemos la sospecha de coartación de aorta no es diagnóstica pero sí es un dato realmente importante también se reportaron asimetrías del resto de las estructuras del corazón la válvula mitral fue de un menor diámetro setescoreado como así también la válvula órtica el ismo órtico como señalé tanto en el corte sagital como en el corte de tres vasos tráquea por otro lado también las válvulas auriculoventriculares y las aurículas demostraron disbalancia predominio derecho a la hora de evaluar los fetos portadores de esta patología que es tan desafiante por último esta publicación tan importante que no que tiene unos tres años aproximado de publicación es una publicación una revisión sistemática del análisis por eso me animo a compartirlos porque creo que es importante revisarla también reportan la presencia de un escalón en la zona del ismo aórtico en aquellos fetos que posnatal se confirmó esta patología de manera estadísticamente significativa el desafío básicamente pasa porque el ismo aórtico es una estructura que la vida fetal tiene una reducción de calibre de manera fisiológica recordemos que por allí pasa solo el 10% del gasto cardíaco izquierdo y esto hace que sea una estructura difícil de evaluar a la hora de medirla y evaluarla creo que es importante también compartir esta publicación que me pareció muy importante porque es una revisión sistemática y también un metanálisis en relación a la persistencia o la aparición de la vena cava superior izquierda a la hora de evaluar el corte de tres vasos la presencia de esta vena de la persistencia o la falta de su absorción se correlacionó en aproximadamente un 20% de los casos con coartación de aorta por lo tanto tampoco es un dato específico y patognomónico de la presencia de esta patología pero es un dato que debe ser evaluado y este efecto debe ser controlado por la sospecha de coartación de aorta por último les quiero mostrar un barrido de un clip que resume casi la totalidad de los datos de los fetos portadores de coartación de aorta este clip es un clip que nace con un barrido desde el transverso abdominal pasando por todos los planos que conocemos y recomendamos permanentemente de realizar a la hora del screening de la cardiopatía congénita no solo para el screening sino también para hacer una correcta evaluación a la hora de hacer un estudio extendido lógico que vamos a utilizar como mostraron previamente cortes que tienen que ver con vistas agitales del feto para completar el diagnóstico y para poder acercarnos con mayor capacidad al diagnóstico de nuestra patología lo que estamos viendo básicamente a nivel de cuatro cámaras o en la porción más baja de este corte tan importante que es el tetracameral es la presencia de un seno venoso que se encuentra dilatado producto de la persistencia de la vena cava superior izquierda como vamos a ver más adelante a nivel del plano tetracameral estrictamente podemos ver este disbalance que venimos mencionando como importante marcador de la presencia de esta patología el disbalance es a predominio derecho por último en el corte de tres vasos si nosotros detuviéramos el clip podemos visualizar como estos tres vasos tienen una disposición habitual la arteria pulmonar haciendo el arco pulmonar ductal a la izquierda del tórax fetal la aorta localizada en el centro y por último la vena cava superior derecha aquí lo que podemos ver que para este caso hay una leve asimetría de los vasos y es más marcada a nivel de la aorta ascendente es levemente hipoclásica pero por último quiero señalar la presencia de la vena cava superior izquierda que es la que justifica específicamente la dilatación del seno coronario me gustaría hacer una aclaración en este punto porque me tocaron dos temas que en algún lugar se unen nosotros ante la presencia de una vena cava superior izquierda con seno coronario nos debe hacer buscar esta patología sospechar que no tengo una coartación de aorta la presencia de un cuarto vaso en el corte de tres vasos en posición de vena cava superior izquierda no la transforma en cava izquierda la transforma en vena vertical y eso es la presencia de esta vena en ausencia de seno venoso como vamos a ver más adelante es altamente sugestiva de retorno venoso pulmonar anómalo supradiafragmático o supracardíaco por último les señalo la presencia de una porción ascendente de la aorta hipoplásica y aprovecho para mostrarles un dato que es muy sugestivo también que es la distancia que hay entre la aorta ascendente y la vena cava superior derecha hay algunos reportes que sugieren que este aumento este espacio aumentado entre la porción ascendente de la aorta y la vena cava superior derecha podría estar correlacionado con la presencia de coartación de aorta ¿qué hay para flujo reverso del arco aórtico? bueno si bien no es un dato específico y patognoménico esta patología creo que también colabora ante la sospecha de la coartación de aorta estamos viendo un plano tetracameral en el que estamos viendo asimetría de cavidades cardíacas con disbalancia predominio derecho como venimos mencionando por último al costado estamos viendo un corte de tres vasos en el que vemos la difuscación del tronco de la arteria pulmonar con una aorta con una porción de la aorta ascendente ligeramente más chica de menor calibre que la vena cava superior derecha por lo tanto cuando nosotros repasamos como en hemotecnia debemos decir que el tronco de la arteria pulmonar siempre debe tener un calibre superior al de la arteria aorta pero nunca debemos olvidar que este cuentito sigue y que la porción ascendente de la aorta debe superar el calibre de la vena cava superior por lo tanto este corte es sugestivo de una patología aórtica puede ser la presencia de una cortación de aorta u otra patología de este vaso tan importante por último les voy a mostrar un corte de tres vasos ductus donde vemos este desbalance también a nivel de los vasos que venimos señalando en las cámaras pero que también se da a nivel de las grandes arterias el tronco de la arteria pulmonar supera largamente la relación de 1.3 veces a 1 a la porción ascendente de la aorta en definitiva el reflujo a nivel del arco aórtico que se puede evidenciar a través de la colocación del Doppler del color en este plano tan importante puede ser también sugestivo aunque no es patognomónico de esta patología por lo tanto como para poder resumir y unir y coser todos estos datos que fuimos enumerando debería recordar que cuanto más precoz severa y difusa sea la alteración en el corte de los cortes transversos que utilizamos durante nuestro screening y cuanto mayor sea el número de estructuras afectadas me refiero a aurículas ventrículos válvulas auriculoventriculares válvulas inmodias y grandes arterias cuanto más anómala sea esta anatomía cardíaca que estamos explorando al cual le podemos agregar una exploración cardiovascular con Doppler ya estamos hablando de un estudio ecocardiográfico extendido en manos de un cardiólogo entrenado o experto en el estudio más posible es que tengamos la presencia de esta patología en resumen debemos recordar que hay un estrechamiento que puede ser localizado y yo no elegí colocar casos en los que evaluamos también la extensión del compromiso y de la hipoplasia de esta arteria porque también puede aparecer algunas formas en las que la hipoplasia sea acompañada no solo de la zona ismica sino también del arco y transformarlo en una cortación de aorta la dominancia derecha como hemos repasado en el corte de cuatro cámaras de tres vasos y tres vasos tráquea acompaña esta patología y las listas longitudinales el Doppler color y las reconstrucciones tridimensionales y otros métodos que tenemos a disposición pueden colaborar para el diagnóstico y acercarnos con mayor seguridad a esta patología siempre debemos recordar que el Z-score o la posibilidad de medir las estructuras mejoran la sensibilidad para la detección y el diagnóstico de esta patología que a propósito de esta exposición les recuerdo que es la patología más subdiagnosticada es aquella patología que nosotros más pasamos por alto cuando se presentan de forma aislada y el diagnóstico generalmente es luego del nacimiento en el neonato al momento del cierre del ductus arterioso pero también es la patología más sobresospechada básicamente porque como les mencioné el ismo hipoclásico perdón el ismo órtico tiene una reducción del calibre fisiológico que muchas veces nos hace confundir la recomendación es que la tasa de detección puede mejorarse cuando se aplique un modelo de criterios múltiples cuanto más podamos medir y cuanto más veamos que la alteración de lo que nosotros estemos midiendo se aleja de la media estaremos más cerca de la posibilidad de la presencia de una cortación de abortas simple o aislada pasando al retorno venoso pulmonar anómalo que es el siguiente desafío me gustaría recordar simplemente que las venas pulmonares son cuatro que tenemos dos superiores y dos inferiores dos derechas y dos izquierdas esto es necesario conocerlo a la hora de explorarlas porque el desafío es determinar que ellas no llegan y no drenan y no son tributarias a la aurícula izquierda por lo tanto la exploración ultrasonográfica de las venas pulmonares va a recaer básicamente sobre el área retrocardíaca este área es de vital importancia y muchas veces olvidada o menospreciada a la hora de evaluar este plano tetracameral tan importante y que se evalúa desde hace tanto tiempo y sin embargo seguimos cometiendo errores para ello es posible colocar un buen zoom para magnificar la imagen y buscar con bidimensionar la presencia de dos venas que en este plano estaremos evaluando las venas basales tanto la derecha como la izquierda pero en este caso es de muchísima utilidad y se recomienda fuertemente la colocación del Doppler color acá van algunos tips que tienen que ver con recomendaciones técnicas es muy importante reducir el box del color a la zona que nosotros estemos interrogando disminuir la velocidad del PRF por debajo de 30 centímetros por segundos buscar ganancias lo más bajas posible en tanto y en cuanto no genere pixelado o un brillo alrededor del área de exploración y subir los filtros debo aclarar que las venas pulmonares superiores también pueden ser evaluadas y que no es necesario rotar el traductor por lo tanto seguimos estudiando planos que tienen que ver con estos cortes axiales que tanto recomendamos durante el screening nosotros al vascular el traductor o al trasladarlo en el tórax fetal hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo allí donde empezamos a dejar de ver la cruz del corazón y se empieza a esbozar la válvula órtica es el lugar donde podemos encontrar este repliegue que es un repliegue de tejido muscular entre la orejuela izquierda y la aurícula izquierda que tiene un nombre que fue descrito ya hace mucho tiempo y esto nos permite ver la vena pulmonar superior izquierda por lo tanto se pueden evaluar las venas pulmonares basales sí y también se pueden evaluar las venas pulmonares superiores durante la vida fetal creo que es importante habituarse y acostumbrarse al registro a la adquisición del Doppler de la sonda de velocidad de flujo a través del Doppler pulsado de esta combinación entre la arteria y la vena pulmonar nosotros debemos colocar nuestro volumen de muestra del Doppler cerca del pedículo vascular pulmonar y de esta forma vamos a tener la posibilidad de registrar el evento arterial y el evento venoso simultáneamente como describió nuestro colega cuando hacía referencia a la evaluación en las arritmias cardíacas fetales de nuevo algunas recomendaciones técnicas disminuir el Vox las velocidades disminuirlas y utilizar filtros mínimos entonces abandonando un poco lo que necesitamos como mínimo para poder detectar esta patología voy a tratar de repasar algunos signos que tienen que ver ultrasonográficos en cómo detectarlas cómo sospecharlas o cómo muchas veces utilizamos estos hallazgos para decir que el feto tiene un drenaje pulmonar anómalo de la clasificación total sin diferenciar si es obstructivo o no obstructivo porque eso llevaría mucho para ello voy a utilizar esta clasificación tan conocida la clasificación del lugar de drenaje de esas venas las de tipo 1 supracardíacas lo hacen a través de un colector y tributan al retorno venoso sistémico supracardíaco las de tipo 2 también tienen la presencia de un colector o que muchas veces lo hacen de forma individual hacia la aurícula derecha y las de tipo 3 las infracardíacas ese colector tiene un viaje y una dirección que atraviesa el diafragma y tributa alguna vena sistémica del abdomen del feto en definitiva casi la totalidad de estas patologías se caracterizan por tener la presencia de un colector o vena confluente así llamamos esa estructura vascular que reúne las venas pulmonares en esta patología creo que el desafío más grande es cuando no tienen este colector y que las venas drenan directamente hacia la aurícula derecha en el tipo 2 para eso voy a utilizar dos cortes de un 4 cámaras y de un 5 cámaras en el caso de una anomalía de retorno venoso pulmonar supracardíaca como estamos viendo el corte de 4 cámaras nos muestra en este área tan importante que es el área retroauricular la presencia de una estructura vascular que es compatible con la presencia de un colector venoso en el corte de 5 cámaras esa imagen persiste por lo tanto esto es altamente sugestivo de la presencia de retorno venoso pulmonar anómalo ¿cuáles son los otros datos que nosotros podemos evaluar? porque muchas veces el colector no se presenta tan fácilmente como yo se los estoy mostrando y el desafío es aún mayor bueno entonces podemos utilizar otros cortes en la que podemos estudiar esta vena vertical en posición de vena cava izquierda y los otros signos que pueden ser sugestivos de aumento del flujo del retorno venoso sistémico supracardíaco puede estar dado a través de la vena brachiocefálica de la vena cava superior o de la vena ácidos en el primer clip que les estoy mostrando estamos evaluando un corte de tres vasos a nivel de tres vasos y tres vasos tráquea en el que vemos una simetría de vasos a predominio de la vena cava superior así como evaluamos en la cortación de aorta la vena cava superior no debe ser desmerecida también a la hora de sospechar esta patología el tronco de la arteria pulmonar se ve bien el arco aórtico aparece algo hipoplásico de todas maneras lo que debe llamar la atención es la presencia de la gran dilatación de la vena cava superior básicamente está dilatada porque recibe flujo tributario de las venas pulmonares en el caso siguiente el clip que estamos evaluando también es un corte de tres vasos que bascula en tres vasos tráquea en el que estamos viendo el tronco de la arteria pulmonar una arteria aorta en su porción ascendente con el arco aórtico y la vena cava superior derecha que está dilatada recibiendo un vaso por su cara posterior y si uno presta un poquito más de atención parece existir la presencia de un cuarto vaso al costado izquierdo del tronco de la arteria pulmonar estos son dos casos de corte de tres vasos de un retorno venoso pulmonar anómalo de tipo supracardíaco uno iba a través de la vena brachiocefálica a la vena cava superior y la otra lo hacía a través de la vena ácidos yo creo que este es el caso más desafiante y que mayor impacto podamos dar en relación a la morbi-mortalidad del feto con nuestro diagnóstico que se trata de las anomalías de retorno venoso pulmonar de tipo infracardíaco un mínimo repaso debemos recordar que el colector se va a ir hacia caudal una vez que reúna las venas pulmonares por lo tanto nuestro corte de cuatro cámaras se mostrará de esta manera nos mostrará una aurícula izquierda que en su área retrocardíaca nos muestra un colector cortado de forma axial esto hace que muchas veces pueda pasar desapercibido este pequeño vaso y que puede ser detectado en los cortes agitales cuando nosotros hacemos cortes agitales debemos recordar que la arteria la porción descendente de la arteria aorta por delante no debería tener ningún vaso entonces ante la presencia de un vaso retroauricular y la falta de visualización de la entrada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda con un corte sagital como les estoy mostrando es altamente sugestivo de retorno venoso pulmonar anómalo de tipo infracardíaco ¿por qué me detengo? ¿por qué lo muestro? porque esta patología es amenazante para la vida del neonato inmediatamente luego del nacimiento porque en general se comportan como obstructivas este es el colector que lo podemos ver en un corte sagital y en un corte axial por lo tanto la presencia de la vena confluente de este colector en la zona retroauricular izquierda muchas veces puede ser un desafío y mostrarse tan fácilmente como en el primer caso que les mostré o muchas veces puede ser un desafío como en este que les estoy mostrando pero supongamos que no pudimos detectar este pequeño vaso retroauricular entonces repasaremos otros signos ultrasonográficos que pueden ayudar para el diagnóstico o la sospecha de esta patología nadie podrá decirme que puede ver claramente las venas pulmonares ingresando a esta aurícula izquierda y también podrán observar como esa cara posterior de la aurícula izquierda tiene esa forma cóncava en vez de irregular por la presencia del drenaje de las venas pulmonares basales la dominancia derecha también es un signo que nos puede mostrar o nos puede hacer sospechar esta patología de todas maneras esta es un signo ecocardiográfico que se muestra recién hacia el final del embarazo puede estar ausente en el primero y en el segundo trimestre por último les quiero mostrar un signo que está descrito como signo de la ramita es un vaso que no es ni más ni menos que el colector que se pinta detrás de la aurícula izquierda y que nosotros debemos estar bastante bien capacitados para ajustar las características del color para poder visualizarlo también me gustaría comentarles este otro signo que tiene que ver con el espacio retroauricular este área retrocardíaca que debemos evaluar les voy a mostrar dos casos en el que el diámetro de la aorta descendente supera largamente la distancia que se encuentra hasta la aurícula izquierda esto está descrito como un marcador también aunque es poco constante puede ser de mucha utilidad la presencia del aumento del espacio retroauricular nos debe hacer sospechar la presencia de anomalía de retorno venoso pulmonar aunque debemos recordar que no es patognomónico por lo tanto podemos resumir algunos de los signos ultrasonográficos que nos va a ayudar no solo a sospechar esta patología de tan difícil diagnóstico prenatal como la ausencia de las venas pulmonares drenando la aurícula izquierda el índice que acabo de mencionar la dilatación del seno coronario también nos tiene que hacer sospechar que alguna vena tribute alguna vena pulmonar a ese seno venoso que contiene retorno venoso sistémico la presencia del colector retrocardíaco y la presencia de asimetría de cavidades cardíacas que se da en las etapas más avanzadas la alteración de la onda de flujo que por una cuestión de tiempo no incluí pero uno debe reconocerlo y lo puede utilizar a la hora de hacer el diagnóstico la presencia de vena vertical en posición de vena cava superior izquierda sobre todo como les mencioné en ausencia del seno coronario nos debe hacer sospechar esta patología y la dilatación de la vena cava superior derecha la vena brachiocefálica y la vena ácidos debe incluir como diagnósticos diferenciales porque ningún dato es patognomónico de esta patología por lo tanto creo que si tienen en común algo las dos enfermedades que hemos repasado es que a mayor indicadores ultrasonográficos que nosotros utilicemos a los que estemos acostumbrados y a los que incorporemos en nuestro examen de rutina va a aumentar la tasa de detección y la posibilidad diagnóstica por lo tanto les completo algo que al principio les había mostrado son tres cortes tetracamerales uno de un caso normal uno de cortación de aorta y de retorno venoso pulmonar anómalo fueron clips de casos que he utilizado para la exposición en el plano tetracameral se caracterizan los dos por la presencia de dominancia derecha en el corte de tres vasos también tiene sus particularidades y cuanto más sepamos evaluar el corazón y más datos utilicemos que podamos levantar y mediciones que podamos hacer más cerca estaremos de la posibilidad de llegar al diagnóstico cuando sospechamos estas dos patologías tan importantes para la vida de nuestro recién nacido les agradezco mucho la atención gracias gracias al doctor esteban vamos a presentar ahora a la doctora simone pedra tenemos el placer desde brasil quien es jefe de la sección médica del perdón es jefe de la sección médica del instituto dante pasanese de cardiología coordinadora del área de ecocardiografía fetal y pediátrica del instituto dante pasanese de cardiología y coordinador de la unidad fetal del hospital del corazón doctorado en ciencias de la universidad de sao paulo tenemos el placer de presentarla con el tema de tratamiento intraútero percutáneo realidad y nuevas perspectivas doctora simone boa noite a todos yo gustaría de parabenizar los colegas palestrantes por las apresentações muy bonitas muy lindas y agradecer a mi participación en este simpósio de cardiología fetal nós vamos falar de intervenções cardíacas fetais e diretamente ao assunto quais são as cardiopatias que potencialmente podem ser tratadas ou abordadas intraútero seriam doenças como hipoplasia do coração esquerdo e variantes em que a CIA comunicação interatrial é restritiva ou o septo interatrial é íntegro estenose pulmonar crítica ou atresia pulmonar com septo interventricular íntegro estenose aórtica crítica esses seriam os principais doenças abordadas intraúteros e condições eventuais já realizadas na literatura na experiência como transposição com CIA restritiva e canal arterial constrito e atresia tricúspide com CIA restritiva e hidropsia fetal qual seria a lógica e os objetivos da intervenção cardíaca fetal tratar ou prevenir a hidropsia fetal nós vamos falar adiante evitar a hipoplasia do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito resgatar um ventrículo já hipoplásico melhorar as condições de nascimento as condições clínicas de nascimento reduzir o dano na circulação pulmonar secundário anatomia e fisiologia anormal da doença e proporcionar uma evolução pós-natal mais favorável a médio e longo prazo passando rapidamente para as doenças nós vamos falar inicialmente da atroceptostomia fetal há casos que necessitam como eu já disse seria o hipoplasia de coração esquerdo e variantes com CIA restritiva ou septo intacto em que se observa uma grande dilatação do atro esquerdo um atro esquerdo tenso com septo interatrial abaulado para o atro direito e um dado muito importante seria o fluxo nas veias pulmonares que se encontram muito dilatadas e esse fluxo ele tem uma característica bidirecional já que na contração atrial boa parte do fluxo retorna para o pulmão para pelas veias pulmonares outras características eventualmente se consegue detectar claramente esse fluxo turbulento através do septo interatrial e o padrão de Doppler da veia pulmonar seria um aspecto eu diria que o aspecto mais importante em que se perde aquele caráter trifásico do padrão venoso pulmonar e esse acaba aparecendo um fluxo bidirecional bifásico com uma onda A reversa muito importante como se observa aqui em que o enchimento atrial esquerdo está muito comprometido aqui um exemplo de um dos casos o balão sendo posicionado e insuflado no plano atrial aqui novamente o balão aqui quando ele é retirado todo o sistema é retirado da parede através da parede atrial direita no caso e vejam que após o procedimento se observa a presença de uma comunicação interatrial com fluxo aqui foram criadas até duas comunicações interatriais isso imediatamente após e a diferença da característica do fluxo através do forame oval pré e pós procedimento e particularmente daquele padrão venoso pulmonar em que ele era bifásico antes da intervenção e aparece retorna o padrão trifásico mas ainda com uma onda reversa proeminente decorrente da contração atrial vejam esse bebê pré procedimento e esse bebê no dia seguinte como há uma drenagem um alívio da pressão atrial esquerda e há uma melhora tanto da dilatação das veias pulmonares quanto do atrio esquerdo alguns serviços usam implante de stent do septo interatrial a nossa experiência não é boa com stent principalmente que nós fazemos procedimento híbrido no período neonatal em vez de fazer o procedimento de Norwood então nós normalmente não utilizamos o que nós temos de experiência particularmente com as atrioceptostomias são nove casos com nove sucessos nós tivemos um óbito relacionado ao procedimento oito nasceram três sobreviveram o período neonatal seis foram óbitos já no período neonatal e todos eles acabaram indo a óbito entre quatro e dezoito meses então é uma experiência que infelizmente o sucesso é obtido mas o sucesso em termos de impacto na sobrevida ele é pequeno trazendo alguma coisa da literatura esse é um trabalho que leva em consideração os dados do registro do internacional de intervenções cardíacas fetais e que ele mostrou comparando 47 procedimentos versus 25 casos sem intervenções que houve uma menor taxa de cesárea naqueles com intervenção fetal menos necessidade de éxito ou ecmo menor taxa de necessidade de ressuscitação neonatal e furame oval não restritivo ao nascimento também foi mais evidente neste grupo que foi tratado previamente então foi concluído que é o processo que é possível ter sucesso no procedimento na maior parte dos fetos e que isso traduz em alguma melhora principalmente na moda de parto mas que infelizmente isso move um grande impacto na sobrevida destes pacientes após o nascimento com relação a valvoplastia pulmonar a gente tem um cenário bem mais interessante a lógica e objetivos dessas intervenções seriam para a estenose pulmonar crítica com mínimo fluxo anterógrado ou com a válvula interfurada atresia pulmonar com septo íntegro que tem sinais que podem evoluir com uma circulação univentricular pós-natal sendo que os principais parâmetros indicativos de evolução para uma circulação univentricular seriam relação dos anéis velva tricuspide e velva mitral menor que 0,7 dos comprimentos eixos longos do ventrículo direito e esquerdo menor que 0,6 duração do tempo de enchimento pela válvula tricuspide em relação ao tempo do ciclo cardíaco menor que 30% e também claramente a presença de sinusoides que só aparecem nos casos mais graves e hipoplasicos o objetivo da intervenção seria melhorar a sobrevida pós-natal e principalmente aumentar as chances de obtenção da circulação pós-natal quando indicar a avaloplastia pulmonar fendal quando se identifica que há risco de evolução para uma circulação univentricular quais seriam os parâmetros ecocardiográficos que sugerem isso ausência ou mínimo fluxo através da avalopulmonar claro que o fluxo pelo canal arterial ele é reverso isso é da aorta para o tronco pulmonar a cavidade livre do ventrículo direito é claramente reduzida com via de entrada e via de saída presentes e muitas vezes a zona trabecular bastante reduzida e com enchimento ventricular monofásico como já foi dito aqui que demonstra que a pressão diastólica final do ventrículo é muito alta há sinais de fibra lastosa do aparelho subvalvar tricúspide o ventrículo direito tem uma disfunção sistólica importante insuficiência grave da válvula tricúspide e obviamente um aumento significativo da pressão ventricular direita então quando se afere a pressão ventricular direita esta é bastante elevada o ato direito é aumentado o fluxo reverso no ducto venoso é muito frequentemente observado o canal arterial tende a ser mais tortuoso e não é incomum a observação de derrame pericárdico em alguns casos então vejam alguns exemplos um ventrículo direito bastante reduzido de tamanho com uma função sistólica bastante comprometida aqui a via de saída entretanto ela é bem formada isso é essencial para que possamos abrir essa válvula pulmonar o fluxo pelo canal arterial ele é reverso e não se observa fluxo anterógrado pela válvula pulmonar o fluxo no plano da válvula praticamente não existe ou se existir ele é mínimo aqui os parâmetros de Doppler podemos observar o enchimento monofásico com a presença de uma insuficiência tricúspide holo sistólica e com uma pressão ventricular direita bastante elevada e observamos aqui no traçado do ducto venoso a onda reversa recorrente do aumento da pressão no átrio direito aqui vejam a relação dos eixos longos entre os ventrículos direita e esquerda no caso 051 uma relação de anéis também abaixo de 07 e o enchimento ventricular direito ele tem um tempo muito curto em relação ao ciclo cardíaco são todos parâmetros que nos mostram que há benefício de intervenção fetal às vezes sinais de hidropsia fetal vejam esse feto já com derrame pericártico ventrículo direito pequeno e com uma função sistólica muito prejudicada e aqui a válvula pulmonar ventrículo direito e ausência de fluxo pela válvula pulmonar então esse é um dos casos esse era o cenário pré-procedimento aqui o balão sendo posicionado através da válvula imediatamente após a intervenção vimos o fluxo anterógrafo e o refluxo que mostra que o procedimento foi bem sucedido e esse paciente já com dois anos de idade a gente a gente vê o crescimento do ventrículo direito tanto da válvula tricúspide quanto do comprimento do ventrículo direito a função ventricular normal e ele recebeu um estente no canal arterial que se fechou espontaneamente na evolução aqui um outro exemplo vejam um ventrículo direito muito hipoplásico sinais de fibrelastose do aparelho subvalvar o canal arterial um pouco tortuoso aqui está o plano da válvula pulmonar vejam que a veia de saída existe embora o ventrículo direito seja muito pequeno imediatamente após o procedimento o fluxo anterógrafo e o refluxo como marcador vejam o tamanho do ventrículo direito após a descompressão do ventrículo direito e isso aos sete anos de idade essa criança com ventrículo direito praticamente normal ela tinha um forame oval e foi fechado com uma prótese amplácia e vejam que ela atinge uma correção biventricular sem nenhum chante direito esquerdo nós observamos o crescimento das estruturas do lado direito assim não só o anel tricúspide como o anel pulmonar o o comprimento do ventrículo direito cresce dramaticamente e gostaria de mostrar mais este caso muito pequenininho ventrículo direito aqui o momento da intervenção em que está sendo feita a punção da parede do ventrículo direito e ao nascimento essa criança já foi ao nascimento para uma correção de ventricular com um ventrículo direito bastante hipertrófico mas que deu conta da circulação alguns casos podem evoluir de forma desfavorável vejam esse caso parecia que a situação era muito boa ventrículo direito contraindo melhor entretanto evoluiu com uma insuficiência pulmonar muito importante e essa insuficiência pulmonar levou a um quadro de chante circular aqui o fluxo pulmonar e isso com um ducto venoso muito reverso um roubo de fluxo diastólico da artéria pulmonar e foi necessário o uso de indometacina para fazer uma contração ductal para uma constrição ductal para melhora da situação do chante circular nós temos atualmente 38 procedimentos deste pulmonar em 36 casos foram 24 casos de atresia pulmonar e 14 de estenose valvar pulmonar bastante crítica o sucesso ocorreu em 14 nesses casos existe uma taxa maior de insucesso na atresia pulmonar porque o ventrículo é muito pequeno e é necessário perfurar a válvula nós tivemos uma mortalidade um óbito fetal 5 em 38 sendo 3 relacionados diretamente ao procedimento um caso tinha uma estenose óptica grave associada e não tolerou a abertura da válvula pulmonar e dois casos fizeram um chante circular em termos de óbitos neonatais nós tivemos 3 em 36 isso não foi nos nossos serviços especificamente mas acabamos perdendo 33 dessas crianças das 28 que sobreviveram nós tivemos um caso que está entre um ventrículo e meio ou biventricular e foi um insucesso nós tivemos um outro insucesso que foi uma correção univentricular e tivemos 24 casos de biventricular os 24 foram bem sucedidos sendo 13 com estenose pulmonar valvar crítica e 11 diatresia pulmonar com septo íntegro dos biventriculares então nós tivemos 83% sendo que tem um para nascer agora nas próximas semanas que deve ser um biventricular na evolução com uma sobrevida de 86% e no nosso centro nenhum óbito neonatal o manejo pós-natal é muito importante e esse bebê deve sofrer na grande maioria dos casos uma nova valvoplastia pulmonar nós tivemos como terapêutica neonatal valvoplastia pulmonar isolada em cinco casos em 22 nós associamos a valvoplastia a um estente no canal arterial que ao longo dos meses se fechou espontaneamente e a plastia da valva tricústica cirúrgica aos seis meses em dois casos que fizeram com que a circulação ficasse biventricular alguns exemplos alguns trabalhos da literatura esse é do grupo do doutor Tozer da 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 Áustria de 35 procedimentos realizados em 23 casos eram 15 atresias e 8 estenose pulmonar crítica eles mostram um crescimento das estruturas direitas logo entre o primeiro e três dias após a evolução a evolução deles dos 21 bem sucedidos de 35 eles tiveram 15 isso é 71% biventriculares 14% um ventrículo e meio e três casos ainda indeterminado porque as crianças ainda não chegaram a esta definição e dois óbitos neonatais por prematuridade considerando outras publicações grupo danita mongrade em 40% de biventricular naqueles que foi em sucesso e 70% naqueles que foram bem sucedidos grupo do tozer em sucesso biventricular 100% 71% de biventricular e do Wayne Toretsky que tinha cinco casos dos cinco dos seis bem sucedidos foram para correção biventricular Essa é uma publicação recente do registro de intervenções fetais da qual nós também fazemos parte em que nós observamos que foram estudados 84 fetos sendo 26 sem valoplastia pulmonar e 58 que fizeram a valoplastia pulmonar fetal destes nasceram 12 e desses 12 nove que foram nasceram 4 biventricular e daqueles que fizeram a valoplastia fetal que 41 foram bem sucedidas nasceram 31 desses 41 sendo 24% deles biventricular isso é com 87% de biventriculares e aqueles que não foram tecnicamente bem sucedidos nasceram 10 e apenas 4 foram biventricular então se nota uma diferença bastante significativa entre os tratados e os não tratados neste grupo do registro a mortalidade relacionada ao procedimento foi de 16% e se conclui que aí parece haver um benefício no crescimento do ventrículo direito quando se faz a terapia desse tipo de doença na vida fetal o dano agora para a valoplastia órtica fetal nós sabemos que fetos que tem estenose órtica crítica no segundo trimestre e que apresentem fluxo reverso no arco aórtico inversão de chante no plano atrial enchimento do ventrículo esquerdo monofásico e disfunção do ventricular tem uma chance disfunção histórica do ventrículo esquerdo tem uma chance muito grande acima de 90% de evoluir para uma hipoplasia de coração esquerdo no terceiro trimestre quais são as indicações da valoplastia aórtica fetal seria em pacientes que tem uma valoplastia aórtica crítica com sinais de evolução para hipoplasia como eu já disse com mínimo nenhum fluxo anterógrado através da vala aórtica sendo ela espessa e pouco móvel fluxo reverso no arco transverso inversão de chante no plano atrial isso é esquerdo direito enchimento monofásico do ventrículo esquerdo isso é uma onda de duração curta e única e disfunção do ventrículo esquerdo existe um grupo que se apresenta com o ato esquerdo gigante devido a uma insuficiência mitral maciça que pode evoluir para hidropsia fetal esse é o melhor cenário um caso de estenose ótica crítica com o ventrículo esquerdo bastante desfuncionante porém com dimensões normais uma válvula ótica bastante espessa e hipomóvel sendo submetida a valvoplastia e vejam que com 36 semanas parecia já um coração completamente normal e aqui com um mês de vida um ventrículo esquerdo normal uma criança que evoluiu muito bem outro caso com uma estenose ótica crítica bastante fibra elastosa endocática uma insuficiência mitral importante então essa é a forma do átrio esquerdo gigante que faz uma compressão do átrio direito em geral o forame oval é muito restritivo ou quase fechado pode evoluir para hidropsia fetal e esse bebê evoluiu já para uma correção biventricular ao nascimento vejam aqui algumas semanas após a intervenção a total recuperação da fisiologia prévia alguns casos são mais difíceis como esse isso aqui com 23 semanas a primeira valvoplastia vejam que depois que se dilata a válvula o ventrículo encolhe ele é pequeno sinais de fibroelastose nós repetimos essa valvoplastia que foi bem sucedida mas fizemos uma nova intervenção com 28 semanas vejam o fluxo anterógrado através da válvula órtica aos 3 meses de vida o ventrículo esquerdo tinha se recuperado e esse paciente tinha um procedimento híbrido realizado para não deixar a sobrecarga ventricular esquerda e aos 6 meses de vida ele fez uma cirurgia de ross mais uma retirada do híbrido e com 5 anos infelizmente precisou trocar a válvula mitral porque a válvula estava muito estenótica então são pacientes que precisam de reabilitação esse é um nenê que tinha uma hipoplasia do ventrículo esquerdo já instalada vejam o ventrículo esquerdo pequeno fibroelastose quase não se enche mínimo fluxo através da válvula órtica e nasceu com 5 meses de vida ele já tinha feito um procedimento híbrido vejam o ventrículo esquerdo como já havia crescido com uma função muito boa válvula órtica e com 9 meses de vida foi feito o take down do procedimento híbrido e ele atingiu uma correção biventricular e foi muito bem esse é um outro bebê com estenose órtica crítica e um ato esquerdo gigante observem um ato esquerdo muito dilatado devido a uma insuficiência mitral muito importante e após a dilatação vejam um mês após como o ventrículo esquerdo já tinha uma contração melhor desaparecimento da insuficiência mitral e inclusive um fluxo já da direita para a esquerda através do forame oval apesar da disfunção diastórica alguns casos evoluem para a hidropesia fetal então essa criança foi esse feto foi avaliado cinco dias antes do procedimento e ele estava assim e no dia do procedimento estava criticamente hidrópico já aqui é o procedimento sendo realizado agulha dentro do ventrículo esquerdo o guia avançando a válvula órtica e após dois dias após o procedimento desaparecimento da hidropesia fetal um mês após ainda com disfunção ventricular o bebê nasceu vejam que o ventrículo esquerdo se tornou borderline isso é hipoplásico esse paciente também fez um procedimento híbrido para hipoplasia de coração esquerdo e aos dois anos de idade após a correção biventricular o ventrículo esquerdo completamente recuperado após todo esse processo existem casos mais graves que chegam muito tardiamente por exemplo uma hidropesia fetal muito grave e essa criança acabou indo óbito 12 horas após o procedimento um pouco da literatura o grupo de Boston é aquele que mais tem excelência eles mostram a importância da era isso é houve uma melhora na técnica e com isso muito mais sucesso em relação aos resultados então na era de 2009 a 2015 de 52 procedimentos 49 foram bem sucedidos contra de 71 52 na era pré de 2000 a 2008 e vejam que isso impacta na taxa de correções biventriculares nos primeiros 100 pacientes de Boston nós observamos que a correção biventricular ela acontece em 31% logo após o nascimento e após essa reabilitação atinge mais ou menos 43% dos nascidos vivos deste grupo a nossa casuística que vem de 2008 a 2020 compreende 90 intervenções fetais das quais 43 foram valoplastias aóticas em 42 pacientes a média de idade gestacional em torno de 28 semanas com peso fetal de 1,2 nós tivemos quatro categorias de fetos estenose aótica crítica com VE ainda bom com VE hipoplásico com atro esquerdo gigante ou aqueles que tem praticamente uma porcelana um ventrículo esquerdo todo substituído por fibra elastose e nós tivemos sucesso em 39 casos dos 43 sendo que 12 foram para correção univentricular e 20 para biventricular tivemos três óbitos fetais e cinco neonatais e dois casos em que houve ou interrupção da gestação ou comfort care e dos 20 biventriculares somente receberam valvoplastia aórtica em 8 um fez cirurgia de Ross dois precisaram fazer troca valvar mitral e 9 desses 20 precisaram passar por esse processo de reabilitação tendo como primeiro procedimento neonatal o procedimento híbrido para que o ventrículo direito possa ajudar o ventrículo esquerdo e atualmente vivos nós estamos com cinco univentriculares 13 biventriculares e agora com dois intraútero que nós estamos aguardando como será a evolução dessas duas crianças que vão nascer em breve perspectivas futuras existe já um protótipo de marca passo para liberação via percutânea e um marca passo recarregável esse é um futuro que já está prestes a se tornar uma realidade e como conclusão as intervenções cardíacas no feto oferecem um potencial de alterar a progressão natural da doença em patologias selecionadas as informações disponíveis mostram baixo risco materno e melhoria na segurança e taxa de sucesso desses procedimentos a colaboração contínua entre especialistas dos diferentes centros que realizam intervenções fetais assim como inovações técnicas e miniaturização dos equipamentos utilizados como agulhas balões devem promover maior crescimento nesse campo a gente tem que considerar que no nosso meio Brasil alta mortalidade e morbidade de crianças com ventrículos hipoplásicos e a evolução para a coerção univentricular não é então ela é desfavorável a atroceptostomia nós entendemos que apesar do procedimento ser factível do ponto de vista técnico ele pode não impedir a progressão da doença e na nossa experiência ele não impacta na sobrevida neonatal dessas crianças no caso no caso da valoplastia pulmonar fetal ela deve ser indicada para aumentar as chances de correção biventricular em fetos com atresia pulmonar ou estenose pulmonar valvar crítica e mesmo após intervenção fetal é necessária uma nova valoplastia pulmonar pós-natal associada ou não a implante distente no canal arterial a indicação do procedimento segue o preceito de quanto antes o ventrículo direito voltar a trabalhar melhor ele será na estenose óptica crítica a valoplastia óptica fetal ela tem o papel de evitar hipoplasia do coração esquerdo reduzir os danos do VE frente à obstrução prevenir desenvolvimento de hidropsia fetal tratá-la quando presente e melhorar as condições de nascimento muitas vezes é necessária a reabilitação escalonada do ventrículo esquerdo que deve ser seguida de uma nova valoplastia neonatal híbrido ou alguns centros fazem com abertura cuidadosa da CIA e a necessidade de uma reforma do ventrículo esquerdo com restricção da fibra elastólica da fibra elastosa endocática plastia da valva óptica e mitral podendo ou não necessitar de cirurgia de Ross ou prótese mitral isso acaba impactando em muitas operações e a evolução a longo prazo desses ventrículos ainda é um motivo de investigação e pode não ser a mais favorável em alguns casos eu agradeço a atenção de todos esse era o nosso nenenzinho que saiu recentemente do hospital ele tinha esta condição fetal o pré-op biventricular e ele no oitavo pós-operatório após a correção biventricular isso é o take down do híbrido e aqui é um dos nossos amiguinhos também comendo tendo uma vida bastante saudável comendo a sua saladinha com muito gosto eu gostaria de agradecer a presença de todos e a oportunidade de agradecer a participação nesse simpósio e me dizer que estou à disposição para qualquer dúvida muito obrigada muito obrigado a a doctora Simone Pedra vamos a proceder agora a fazer umas quantas perguntas temos somente 10 minutos e uma perguntinha provavelmente por cada por cada um de vocês de os apresentadores a mesma doutora le perguntam le perguntam Rosa Fernandes a queda estacional é considerada ideal para as intervenções cardíacas fetais de válvuloplastia pulmonar e atrioceptostomia para a atrioceptostomia como é uma condição um procedimento que não pode muitas vezes não perdura não dura por muito tempo idealmente ela é feita entre 27 e 32 semanas mais ou menos porque o objetivo é além de prevenir o dano na circulação pulmonar manter essa comunicação aberta para uma condição de nascimento melhor com relação a válvuloplastia pulmonar fetal assim como a válvuloplastia aórtica fetal normalmente nós realizamos entre 23 e 30 semanas idade gestacional ideal seria em torno de 25 26 semanas graças Fabiola tinhas alguma para sim já quase todas se han contestado por o chat muito obrigado ao Dr. Esteban Vásquez efetivamente o diagnóstico da coartação prenatal é um reto como você a vezes as mamãs se angustiam muito qual seria a melhor ideia para a asesoria prenatal com as mamãs como maneja este tema Bien la resposta está relacionada directamente a un dato que la coartación de abortas é uma das patologias mais sub diagnosticadas mas sobre diagnosticadas de vida prenatal eu creo que para ser práctico deve considerar que ante a simple sospecha de la presencia de esta patologia el feto deve ser derivado en la panza de la mamã para nacer en un centro de complejidad suficiente como para colocar prostalandinas de caso de ser necesario y hacerle la intervención en el mismo sitio evitando el traslado de el recién nacido con diagnóstico postnatal y quizás compensado con goteo de prostalandinas porque los traslados sabemos que estresan y que pueden traer morbilidad asociada por lo tanto esa mamá angustiada creo que debe ser asesorada desde este punto de vista que ella debe ser derivada porque existe la sospecha cuando no es tan clara y que el diagnóstico la mayoría de las veces se hace postnatalmente luego del cierre del ductus arterioso que eso se produce mayoritariamente de los primeros tres días de vida podemos confirmar esta patología pero hasta tanto tenemos que ser muy cuidadosos en cómo le explicamos a la mamá la dificultad de diagnóstico prenatal y que la confirmación siempre es postnatal por lo tanto tenemos que tener un cuidado especial en derivar ese fito ese binomio madre fito para el diagnóstico postnatal o descartada la patología muy bien si no tienen más preguntas vamos a pasar al doctor Iván para la despedida y gracias por la asistencia y gracias a todos los panelistas y a los presentadores excelente tuvimos una asistencia bastante buena feliz Iván bueno entonces en nombre de la de la CICIAC quiero agradecer a todos nuestros ponentes por haber aceptado nuestra invitación inicialmente y por esas maravillosas presentaciones a Janet Toribio y a Fabiola Pérez por haber aceptado y por su brillante moderación a nuestro presidente Ricardo Pignatelli por esta iniciativa a Clara Vázquez Antona mi compañera en el capítulo de cardiopediatría de la CICIAC a Úrsula Netel Rueda y a Ré sin cuyo apoyo este evento no podría haber sido realizado Úrsula no sé si estás por ahí a Etel Uris de la CICIAC por su dinamismo y apoyo constante para todo nuestro trabajo dentro de la CICIAC Renace Eventos por esta realización y quiero entonces agradecer a todos por su asistencia por su participación tendremos otros eventos de CICIAC un abrazo para todos muchas gracias y esperamos verlos en breve hasta más chao chao felicidades gracias 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 Gracias.